un tiempo tan tremendo donde Dios ya casi está sacado completamente del programa de cada persona por lo tanto también en ese tiempo Dios profetizó que habría creyentes de una manera especial ¿entiendes? no puede venir al fin de este mundo sin la manifestación de sus creyentes y nos reunimos con ese deseo cada uno hace un esfuerzo para ello Apocalipsis 11 verso 14 el segundo hay pasó ¿cuál es el segundo hay? la segunda guerra mundial y aquí el tercer hay viene pronto el tercer hay, la tercera guerra mundial llamada también Armagedón el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo los reinos del mundo nunca antes pero todo Jesús mismo dijo los reinos de este mundo ¿ves? le pertenecen al diablo Lucas 4 no le ofreció a Satanás dijo todos los reinos son míos te los doy pero mire que cosas pasan aquí bajo este tercer hay bajo este Armagedón como las cosas cambian aquí los reinos de este mundo han venido a ser entre el Señor y de su Cristo y el reino era por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso que eres, que eras y que has de venir tres cosas pasado, presente y futuro porque has tomado tu gran poder y has reinado se airaron las naciones y tu ira ha venido ahora esa es una clave no puede venir el fin de este sistema de naciones de este mundo si las naciones no se airaron contra Dios entiende porque Dios va a tratar como le tratas a Él entonces si se han venido el fin de todos los reinos de este mundo ahora le pertenecen a Cristo pero porque se airaron las naciones entonces tu iras venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra todo en ese tiempo y el templo de Dios fue abierto en el cielo y al arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpago voces, truenos un terremoto y grande, gran hizo vamos a orar gran Señor Dios Todopoderoso decimos Señor gracias por este momento que nos das juntos a leer con cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y a través de internet Señor en diferentes lugares Padre creyentes Señor que has unido en nuestros corazones por esa fe en tu palabra Señor decimos gracias por ello porque al leer estas escrituras Señor son escrituras tan solemnes tan sagradas verdades tan tan Señor gloriosas que si logramos Señor llegarnos a ello con la actitud correcta realmente sacaremos los beneficios de una manera real para el día en el que vivimos Señor decimos gracias Señor por darnos este día gracias Señor porque con gran expectativa tomamos tu palabra Señor porque entendemos que necesitamos esa virtud que viene de ti ese poder que viene de ti para caminar porque al salir de aquí no sabemos lo que nos espera ya en el camino no sabemos los planes del diablo contra cada uno Señor y cada uno debe ser consciente que necesita el poder y el armamento que viene de Dios para vencer por lo tanto que cada uno Señor desee vestirse de esa real armadura desee salir Señor bien fortalecido listo y preparado para cualquier ataque del enemigo para vencer no solo para defenderse para vencer Señor en el nombre de Jesús que cada uno pueda entender Padre que vivimos un día de la gran batalla jamás peleada por lo tanto Señor que cada uno podamos sacar el beneficio máximo de estos momentos Señor de tiempos así de tiempos así Señor alrededor de la cual nosotros podemos mirar tu palabra Señor que podamos sacar cada uno los beneficios de ello en el nombre de Jesús te suplicamos y te damos gracias Señor por este tiempo Amén Dios bendiga nuestros hermanos ahora queremos usar un tema bueno que se conoce bastante pero no de la manera escritural no de la manera de la palabra Armagedón ve el mundo habla de Armagedón todos hablan de Armagedón ve pero queremos nosotros mirar por la palabra estas cosas ahora es aquí donde nos conviene mirar bien finamente en la palabra ¿entiendes? mire como es que la Biblia describe estas cosas y es tan tremendo porque cuando este 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 tercer hay viene a escena ¿entiendes? esta tercera guerra mundial entonces deja de ser este mundo deja de ser ¿entiendes? entonces miremos estas cosas por la palabra pasó el segundo hay pero viene el tercero ese ha ido nosotros encontramos después de que ha pasado el segundo hay pero todavía no ha venido el tercero es en el tiempo en el que nos encontramos y en ese tiempo entonces empieza a soltar Dios la información de ello ve entonces mire mire su Biblia lo que sucede ahí ¿entiendes? tenemos el concepto general de las cosas primera hay primera guerra mundial segundo hay segunda guerra mundial tercera hay tercera guerra mundial B quinta, sexta y séptima trompeta los tres A's ¿entiendes? pero especificemos un poco ¿entiendes? especificemos un poco mire ve cuando nosotros nos referimos al tercer hay estamos hablando de la tercera guerra mundial en lo natural pero hay más cosas que toma lugar aquí cuando la Biblia dice esto ve porque nosotros sabemos que también ve el tercer hay es la séptima trompeta ahora y la séptima trompeta y la séptima trompeta ¿no es paralela al séptimo sello? no es bajo ese tiempo que Elías y Moisés vienen a escena y este es el punto ¿entiendes? pero el tercer hay no es el ministerio de Moisés y Elías el tercer hay está fuera del ministerio de Moisés y Elías según la Biblia si usted retrocede a unos versículos anteriores el verso 2 del capítulo 11 dice pero el patio que está fuera del templo déjalos no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y hoy harán la ciudad 42 meses 3 años y medio harán lo que quieren ve con esos atrios luego dice daré mis testigos mis dos testigos Moisés y Elías que profeticen ¿cuánto? mil doscientos sesenta días lo cual son 42 meses o sea ¿por qué la Biblia especifica estos datos? mostrando que el ministerio de Moisés y Elías solo son tres años y medio Armagedón es más allá de los tres años y medio ¿entiende? Armagedón no es el ministerio de Moisés y Elías Armagedón cuando viene Armagedón cuando viene ese tercer hay todos los reinos de este mundo ¿entiende? llegan a ser de Cristo todo ha terminado ¿entiende? eso es Malaquías 4.1 no queda nada de pecadores y todo por el estilo pero la Biblia dice que cuando Moisés y Elías suben terminan su ministerio dice el verso 7 cuando hayan acabado su testimonio terminado su ministerio la Biblia que sube del abismo hará guerra contra ellos los vencerá y los matará la Biblia sigue dominando reinando pero en el tercer hay el dominio de la Biblia el dominio del poder del diablo se acaba pero el ministerio de Moisés y Elías termina todavía con el poder del enemigo bajo dominio ¿entiende? entonces dice el verso 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados ¿se da cuenta? siguen en pie las naciones y Moisés y Elías dice cuando acabaron su testimonio pues mueren porque ya acabaron su tiempo su mensaje su ministerio ¿entiende? ahora si no pertenece ve usted ¿entiende? ve el ministerio al ministerio de Moisés y Elías al ministerio de los judíos es el tercer hay entonces ¿a qué ministerio pertenece? ¿entiende? porque todas las naciones dejan de ser todo termina entonces leamos un poco unos capítulos más adelante por ejemplo el capítulo 16 oye una gran voz que decía desde el templo de Dios a los siete ángeles y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios ¿entiende? las siete copas de la ira de Dios y empieza copa tras copa una contaminación total entonces cuando llegamos ve al verso 17 el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces subo relápago voces truenos un gran temblor de tierra un terremoto grande cual nunca jamás hubo de que los hombres han estado sobre la tierra y la ciudad fue dividida en tres partes y la ciudad y la ciudad de las naciones cayeron y la gran babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento y los hombres lo afemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sobremanera grande ¿se da cuenta? una ira de los hombres una respuesta de odio de rechazo a Dios por eso airaron las naciones entonces vino una aniquilación un juicio total ¿entiendes? si nosotros retrocedemos incluso al capítulo 15 hay una descripción más dice el verso 1 vi otra señal en el cielo grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras o finales o finales porque en ellas se consuma se consumaba se termina acaba la ira de Dios entonces ser maguedón está conectado con las siete copas las siete plagas el juicio completamente purificador de Dios ¿entiendes? entonces nuestra fe nunca será correcta tú dices hermano ¿y qué tiene que ver que yo conozca esas cosas? tu fe te va a ser de la palabra pero en lo que entiendes de la palabra porque si te han hecho entender que hay tres dioses ¿entiendes? ¿ve? loco y te han hecho creer en una palabra tenida tú vas a creer eso pensando que es la palabra ¿ve? pero si alguien viene y te dice muéstrame si esa palabra existe en la Biblia y tú vas a pensar nunca vas a leer eso entonces ¿qué es? tu fe no ha sido correcta la instrucción correcta es importante para una fe correcta ¿ve? si no vamos a estar haciendo que la Biblia se contradiga si por eso usted se da cuenta ve cuando cuando usted le dice a alguien mira el bautismo como es en el nombre de Jesucristo ¿y por qué Jesús dijo aquí? ¿entiendes? entonces empiezan a ir contradicciones en la Biblia tú dices solo hay un Dios ¿y por qué Jesús dijo padre entiende te pido y luego el padre dijo este es mi hijo ¿por qué dijo eso? ¿te das cuenta? falta de instrucción confusión en la palabra entonces dice de esa manera no me queda otra cosa que aceptar que hay más que un Dios solo hay un Dios a Jesús a Jesús le dijeron ¿cuál es el más grande mandamiento? oye Israel el Señor nuestro Dios es el Señor uno es digo este es el más grande de los mandamientos pero te das cuenta ese más grande mandamiento ha sido tirado al tacho de basura el mundo entero no cree en un solo Dios cree Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ¿entiendes? bueno dice pero los tres forman una unidad forman una alianza en otras como que fueran socios de una sola sociedad y representan ¿entiendes? los tres Dioses son solo Dios y todo por el estilo o sea son ideas ¿no? ¿ve? pero es diferente cuando te entiendes ¿ve? el mismo Dios condescendiendo ¿entiendes? dijo antes que Abraham fuese yo soy ¿cómo va a ser posible? no tiene 50 años y no lo podían creer ¿has visto al Padre? ¿me has visto a mí? no puede ser y sus discípulos mismos tropezaban en eso ¿no? ¿ve? pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos ya no hallaron tropiezo no hallaron tropiezo ¿entiendes? eso es lo importante entonces es importante mirar estas cosas porque si si nuestra fe no es correcta en la palabra enviada para este día no puede ser correcta si el entendimiento no es correcto si tú tienes la palabra toda confusa te dicen a ver háblame de tercera hay ah la séptima trompeta y luego te dicen la séptima trompeta es el ministerio de Moisés y Elías y el tercer hay ¿entiendes? pero es importante que nosotros miremos a la luz de la palabra ¿por qué? ¿entiendes? porque en realidad el programa de Dios es uno es el séptimo sello el programa del tiempo del fin es el séptimo sello pero Dios lo dividió en fracciones lo dividió en partes y lo llamó ciertas cosas para entender ¿ve? cuando va a borrar con los judíos lo llamó trompetas ¿entiendes? ¿ve? cuando va a traer los juicios finales lo llamó las plagas de la ira de Dios ¿ve? entonces pero en realidad es el mismo programa solo depende a quien Dios lo está aplicando ¿entiendes? es el mismo programa entonces al mirar estas cosas y al darnos cuenta que esto es las siete copas ¿ve? y nosotros vimos el propósito de ello entonces volvemos y miramos aquí cuando el Majedón ocurre todo deja de ser es una explosión atómica realmente hay más de más de casi cincuenta mil bombas atómicas en todos los países porque porque Rusia tiene casi veinte mil Estados Unidos está por ahí cerca solo entre los dos países nada más ¿cuántos miles de bombas atómicas con capacidad de dos mil tres mil veces más poderosa que las que lanzaron en Japón ¿entiendes? ahora eso está ahí entonces las explosiones atómicas ve una reacción en cadena luego los volcanes explotando ¿entiendes? la tierra llega a un incendio total entonces eso te vuelve otra vez a Malaquías 4.1 no quedará ni raíz ni rama ese es Armagedón ve en Armagedón dice el profeta Satanás queda completamente atado porque ya no le queda ni un súbdito ni un súbdito en el cual actuar todo desapareció ahora ese es el programa de Dios ¿entiendes? y eso es lo que él va a hacer ve eso es lo que va a tomar lugar ¿ve? pero ¿de qué nos conviene estudiar el futuro? ¿entiendes? la palabra no es futura ¿ve? está escrita en clave entonces ¿ve? porque nosotros entendemos el objetivo principal de la obra de Dios y de su programa es restaurar su novia ese es el objetivo principal la tierra y todo ello es el objetivo secundario ¿entiendes? ¿ve? es después es una consecuencia de esto entonces cuando miramos estas cosas vemos ¿cómo es que tomará lugar estas cosas? una aniquilación completa hermano ¿ve? ahora pregunta ¿estará de acuerdo la gente con Armagedón? ¿ve? te das cuenta que cuando cuando llegue el tiempo de Armagedón ya no importa lo que la gente sienta lo que la gente desee lo que la gente le guste completamente ¿ve usted la soberanía de Dios se ejecuta? ¿la voluntad de Dios se ejecuta contraria a la voluntad de la gente? a Dios llega un momento donde ya la opinión de la gente no cuenta el deseo de la gente no cuenta los planes de la gente todos los planes de las naciones las decisiones de los gobiernos nada para Dios cuenta pero eso no puede venir no puede venir fuera de tiempo fuera de su programa fuera del proceso asignado porque para que eso ocurra los reinos de este mundo vienen a ser nuestro señor Jesucristo es decir el reino restaurado esa es la tercera fase porque la primera es restaurar el varón porque Adán cayó y Cristo ya fue restaurado ¿entiende? ahora escuche esta cosa Cristo ya fue restaurado Cristo es el postrer Adán no lo llamó Pablo el primer Adán cayó entonces Dios levantó otro Adán levantó a ese Adán y Cristo fue el postrer Adán aquí en la tierra pero cayó también una mujer cayó Eva entonces tiene que haber una postrer Eva pero te das cuenta cuando se paró el primer Adán y actuaron igual él bajo la influencia de ella ambos participaron de lo mismo error entonces para la restauración en este caso ya no él bajo la influencia de ella sino ella bajo la influencia de él para la caída era él bajo la influencia de ella para la caída para la restauración es ella bajo la influencia de él bajo la influencia de ella él participó de lo mismo para caer para que la caída venga bajo la influencia de él ella la novia participará de lo mismo que él participó entonces cuando esas cosas han tomado lugar la siguiente cosa es el reino tiene que venir tiene que ser restaurado ¿entiende? cuando vendrá el fin de esta porque la caída tuvo un principio y todo lo que tiene principio tiene un fin cuando vendrá el fin de la caída cuando la restauración empezó dos mil años atrás estuvo el postre de Adán aquí pero una vez que la pareja de él ¿entiende? ha sido restaurada ya nada detiene el diablo no tiene ningún derecho sobre esta tierra si alguien quiere de repente alguien se entera oye ese jovencito le han dejado una tremenda herencia ¿entiende? y empiezo a investigar oye tiene como 50 millones de herencia ah no él se va mira y él se va con regalos y se va buscando ganarse su aprecio por lo que tiene ese y mientras lo tenga bajo su cuidado bajo su dominio y él tenga él sabe yo participo de lo que él tiene ¿por qué crees que hemos entrado a un mundo no era así estos dos mil años estos dos mil años la vida del hombre era difícil mira nomás en los días del profeta ¿entiende? la pobreza solo había dos tres ricos en cada ciudad y punto todo lo demás eran pobres todo lo demás eran empleados eran esclavos siempre ha sido así estos dos mil años pero en este tiempo cada vez que la trompeta del jubileo sonaba ¿entiende? se acercaba el tiempo se acercaba el año 50 entonces entonces el amo sabía se van a ir los esclavos pero para que no se vayan les voy a trabajar con los afectos mira toma una esposa cásate ¿ve? y cuando se casaba allá tienen los hijos ya ¿entiende? ahora la ley él sabía la ley dice que si él entró solo debe salir solo pero si yo le hago que tenga una esposa y tenga hijos y cuando él se quiere ir los hijos los hijos van a decir llámale a tu papá papá ¿entiende? las hijitas por ahí llorando él va a decir no puedo irme de esa manera atrapo a mis esclavos y si él decide no ser libre lo marco en el oído y listo y a la trompeta ninguna vez más la trompeta de jubileo servía a la trompeta de libertad por eso hoy ¿entiende? hoy tantas facilidades ahora la gente no ve eso no ve la gente solo está viendo un mundo de oportunidades no tienes para comprarte el carro no hay problema una inicial y listo ¿entiende? ni siquiera lo pagas en dos años en cinco años en diez años en quince años no hay problema pero ¿entiende? dándote facilidades buscando tenerte a ti satisfecho en este mundo buscando convencerte que este mundo es un mundo bueno para vivir que hay muchas oportunidades muchas facilidades ah pero no tengo esto no hay problema acá tienes tarjeta puedes gastar y esto hoy un mundo de tanta facilidad para que tengas acceso a todo pero ¿por qué? si estos dos mil años no era así en este mundo ¿por qué hoy sí? porque hoy está sonando la trompeta del jubileo hoy Dios está buscando decir ha llegado el fin de este mundo pero la gente se olvida de su historia la gente no retrocede y mira la historia mira nomás el tiempo de la colonización española mira como era la vida de la gente de aquí ¿ve? todos venían los jefes españoles y venían y hacían lo que querían ¿ve? usted con los colonos con la gente ¿entiende? que vivían en estos lugares violaban sus jovencitas hacían lo que querían y que los esclavos los castigaban que trabajen hasta vano poder y cuando ya no podían los mataban hacían lo que querían más de 200 años de colonialismo no hace mucho ¿entiende? ¿ve? piénselo no son 200 años todavía que ha pasado eso ¿entiende? después vinieron ¿ve usted tantas cosas ¿entiende? entonces ¿qué es? ¿ve? dos, tres, cinco personas nada más dueños de tantos lugares todo lo demás ¿ve? ¿entiende? trabajadores para esos hacendados para esos terratenientes para esos ¿entiende? poderosos ¿pero por qué 50, 30 años aquí cambió todas las cosas? ¿entiende? ¿por qué cambió? por eso por eso las leyes Dios dejó y dijo si el esclavo dijera amo a mi amo ¿entiende? ¿qué está buscando Satanás? lograr que lo ames ¿entiende? lograr que la gente esté satisfecha en este mundo y lo ha logrado el mundo se irá en pos de la bestia escribió la Biblia dijo el mundo se irá estará maravillado y se irá en pos de la bestia ¿te das cuenta que el mundo ha sido convencido? el mundo ya no necesita a Dios antes la gente todo el mundo respetaba a Dios en el mismo Estados Unidos un país tan culto ¿entiende? dice le faltaba el respeto a un diáculo no era dos años de prisión así sea en la calle que le falten el respeto esas eran leyes americanas ¿entiende? pero hoy ¿entiende? no existe la palabra de Dios ya es algo ridículo porque la gente empezó oye no tienes casa no te preocupes a plazos y te hacen esclavo para siempre y te motivan y la gente trabaja si si tengo carros de dinero ya se cumple el tiempo de la letra ¿por qué? te dicen te motivan a seguir siendo esclavo ¿entiende? te motivan a seguir trabajando y todas esas cosas ¿ve? tú dices no pero ahora se ha hecho más bonito ¿por qué? porque porque hay intereses del diablo en que la gente esté satisfecha en este mundo ¿entiende? entonces cuando miramos estas cosas nosotros podemos ver ¿cómo es? que vamos a llegar a un punto ¿entiende? donde Dios completamente va a actuar ya sin importar lo que la gente diga ¿entiende? eso es el majedón ¿ve? entonces no importa no, no, no pero yo tengo mi casa tengo esto eso no va a importar ¿ve? y todo el mundo sabe todos están asustados cuando se mueve China, Corea y los periódicos y los diarios el majedón y la tercera guerra mundial y todos asustados y el mundo está asustado ¿entiende? porque así quiere tener al diablo a esta gente asustada por eso mira las noticias que salen todas las noticias no salen noticias para animar a la gente a una vida moral para animarlo a tener objetivos ya sabe no todos son programas ¿ve? programas mundiales a través de la cual ve los grandes líderes deciden que país debe surgir y que país no que país debe avanzar y que país no que igual igual es en cada país que ciudad debe ser debe avanzar y que ciudad no eso se decide y eso se hace a través de programas educativos ¿entiende? ¿ve? porque no importa si tiene más recursos este país sino que hay intereses ¿ve? ¿entiende? y de esa manera se programa se hace sus programas educativos ¿entiende? puro teoría y dándole la vuelta nada más en un desierto tantos años para que después ya llegan a los 20 30 años ya se les ha ido la mitad de su vida ¿entiende? pero miren los otros países es diferente en la escuela ya están sacando cosas que exportan a otros países ¿entiende? los niños están sacando cosas que exportan para que jueguen los adultos ¿entiende? en otros países ¿ve? ese es el programa educativo que hay porque ¿ve? el potencial en realidad de cada lugar es su gente pero su gente con entendimiento con conocimiento su gente capaz entrenada ¿entiende? entonces ¿qué es? ¿ve? así es en lo natural entonces cuando miramos aquí estas cosas nos damos cuenta que la gente llega a una condición donde van a enojarse con Dios ¿ve? se airaron las naciones entonces algo 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 ¿ve usted? les llevó a que Dios ya no sea un agrado que si no Dios sea una molestia para ellos nos vimos anoche como es que era una molestia de Amos para Samaria y luego era una molestia Jeremías para Jerusalén entonces llegó el fin de Samaria y llegó al fin de Jerusalén entonces llegaremos a lo mismo cuando la palabra sea una molestia ¿entiende? pero escuche estas cosas esta es la clave usted no pierda de vista a Jeremías y no pierda de vista a Amos Jeremías y Amos son claves ¿entiende? porque cuando antes que se han destruido ve usted Samaria y antes que se ha destruido a Jerusalén ¿entiende? Dios envió la palabra encarnada a ellos ¿entiende? eso es lo que era Jeremías un hijo predestinado un profeta dijo antes que antes que te bromasen el bien de tu mar usted puede leer Jeremías 1 yo te conocí te di por profeta a las naciones en un tiempo donde Dios iba donde Jerusalén iba a ser pronto destruida pero para que Jerusalén sea destruida tuvo que luchar y enojarse contra Dios pero Dios era Jeremías y tú encuentras a Jerusalén enojándose contra Jeremías azotando a Jeremías encarcelando a Jeremías entonces el fin de Jerusalén llegó porque Jeremías no era cualquier ellos no sabían que Jeremías era si cruzaban esa línea Jeremías es de esa línea final igual con Amos profeta y lo insultaron lo menopreciaron hoy le dijeron mira como te viste dice aquí en la ciudad del gran rey aquí no usamos esa ropa tan horrible ándate allá al campo oye campesino oye ignorante y le dijeron anda profetiza por allá no soy profeta dijo pero aquí no profetices muy bien dijo tú dices no profetices pero te voy a decir Dios le va a destruir y tú vas a morir y el rey va a oh hermano ¿entiende? lo mismo aquí este mundo no vendrá si primero no viene en escena lo mismo la palabra echa carne como en Jeremías la palabra echa carne como en Amos ¿entiende? no dijo Jesús que sería como en los días de Sodoma ¿ve? para que el fin de Sodoma venga tuvo que haber la palabra echa carne en Abraham uno que tenía nombre nuevo uno que tenía ve usted nombre nuevo que tenía circuncisión Génesis 17 y uno que conoció los secretos de Dios Génesis 18 entonces Génesis 19 tenía que venir el fuego igual cuando vino el diluvio ¿me entiende? tuvo que venir la palabra encarnada en Enoch tanto que se fue en el rapto y luego en Noé tanto que trajo a ese en el arca entonces ellos rechazaron eso y se burlaron de eso y menospreciaron a Noé y nadie lo creyó entonces era el fin de ese mundo y el fin del mundo no puede venir hasta que la gente ¿ve usted? ¿entiende? rechace la plenitud de la palabra la plenitud porque una parte de la palabra ¿quién no quiere? ¿quién no quiere? oye hermano dice oye ¿no quieres ir a la iglesia? que rindas tu vida a Cristo ¿cómo tengo que hacerlo? ir a la iglesia es decir una cuanta oración y punto y no faltar nada más de irse de adelante y congregarte ¿entiende? entonces la gente dice sí entonces una lluvia de religiones en el mundo ¿entiende? una lluvia de religiones ¿entiende? ¿ve? ¿por qué? por la oferta de cristianismo parcial pero Jeremia no trae un cristianismo parcial Amos no trae un cristianismo parcial porque eso ya lo tenían ellos traen el cristianismo total la plenitud de la palabra y cuando va a tomar lugar ¿ve? ¿entiende? al Magedón entonces tiene que antes de eso haber tomado lugar ¿entiende? haber tomado lugar antes de eso tiene que haber tomado lugar la palabra encarnada ¿y eso dónde? en la novia ahora para entender hay tres cosas escúchate cosas Dios lo dejó registrado ahí siga bien esto no se pierda Dios lo dejó bien registrado en la palabra dio muchos datos para que esto ocurra el protagonista de Armagedón es Israel datos claves ¿por qué? ¿dónde será esa gran batalla? en el valle de Meguido todas las naciones si quiere usted puede leamos lo mejor Zacarías parece que Zacarías 14 si Zacarías 14 verso 2 porque yo reuniría todas las naciones para combatir contra Jerusalén ¿entiende? todas las naciones para combatir contra Jerusalén y usted puede seguir leyendo ve más abajo todo el proceso cómo tomará lugar y luego también usted ve bajo el capítulo 3 estos son para que para probar lo que estamos diciendo que el protagonista de Armagedón es Israel es la gran ciudad de Jerusalén ¿me entiende? pero eso es clave ahora dice ¿por qué aquí en aquellos días Joel 3 y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad judaí de Jerusalén eso es la obra de Dios con Israel y con la novia ve entonces dice el verso 2 entonces en ese tiempo dice reuniré a algunas de las naciones todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat o el valle de Meguido y entraré ahí en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad ¿te das cuenta? cuando las naciones cuando el mundo se enteró cuando Alemania cuando en la segunda guerra mundial empezaron a matar judíos y el mundo no hizo nada el mundo no sabe que ha firmado su sentencia porque todos están enterados del holocausto el mundo no hizo nada hermano el mundo no ajustició como debería ser a todos estos espíritus ¿entiende? fueron los judíos que empezaron a buscar a Echma es más bien naciones los cobijaron ¿entiende? y ellos se buscaron refugio en toda Sudamérica ¿entiende? en cada país sudamericano en cada país por ahí sobre todo Sudamérica ahí huyeron en cada país árabe y no entendieron dice que eso era su sentencia al ponerse contra Israel porque dice nosotros no matamos judíos pero luego no hiciste nada contra eso es más te congraciaste con los que lo hicieron ¿entiende? porque Dios no iba mira cuando cuando vino Jesús a la tierra Israel lo rechazó Jesús se puso a llorar por Jerusalén dijo oh si conocieras el día de tu visitación pero por cuanto tú has rechazado no quedará piedra sobre piedra todo será destruido vino Roma no dejó un solo judío la sangre corría en el año 70 no puede venir el fin de un mundo de una ciudad de un pueblo hasta que te haya visitado la palabra encarnada y tu actitud haya sido errada eso es de una manera mundial de una manera nacional de una manera como iglesia de una manera individual como familia la misma regla la misma regla es ahí donde tú tienes que discernir ¿entiende? es ahí donde tú tienes que ver será Dios operando en este lugar más vale que te portes bien el día que tú te portes mal ya no hay retorno para ti si aquí es Dios en la escena si no es haces lo que quieres y no pasa nada pero si es Dios en la escena te conviene saber tener la actitud correcta ahora tú tienes que mirar eso ¿entiende? por eso dice ve los haré descender al valle de Kosabat ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra ¿entiende? eso es lo que hicieron dice echaron suerte sobre mi pueblo dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber es tráfico humano eso es lo que hicieron con judíos eso es lo que hacen ve usted entiende en el mundo hoy ahora escuche esto ve queremos lecturar un poco más en Apocalipsis 16 el verso 12 el sexto ángel tocó sus trompetas sobre el gran río y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas son espíritus de demonios que hacen señales y van a donde los reyes de la tierra de todo el mundo para que todas las naciones todo esto está conectado lo mismo habla Zacarías lo mismo habla Joel lo mismo habla Apocalipsis es lo mismo el mismo plan de Dios ve para reunirlos para que todo el mundo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso ve y luego dice el verso 16 y los reunió tuvo éxito ese espíritu en el lugar que en hebreo se llama Armagedón ahora y Joel lo llama el valle de Josafat entiende en Zacarías dice alrededor de Jerusalén ve pero aquí en Apocalipsis da más datos dice se llama Armagedón en hebreo entiende en otro lugar lo llama el valle de Meguido entiende entonces cuando entendemos estas cosas entonces que es cual es el protagonista ve usted de este Armagedón Israel ahora mira como se está preparando la escena hoy en este día mira como hoy se está preparando la escena porque como va a ir todas las naciones se van a ir contra Israel de la noche a la mañana no pues tiene que tiene que primero no Eva no vino de la noche a la mañana rápido cogió del árbol no ve ella empezó ve usted a ser provocada hacia eso el deseo empezó a tomar lugar lo empezó a codiciar lo empezó a anhelar le empezó a enfermarse como Amón enfermo por las cosas erradas lo anhelaba tanto se le iba el hambre entiende entonces ve igual mira hoy cuando toda la escena hoy se está preparando para Armagedón y la gente teme mira cuando se mueve Rusia se asustan cuando se mueve Corea se asustan no por ahí no va a empezar Armagedón entiende que cual es la escena cuando tú ves a las naciones tú ves a los países tú lo ves a ellos nadie es hablando a favor de Israel eso es peligro porque espíritus del infierno han salido para ir a cada rey a cada nación a cada presidente de todo el mundo a colocar en ellos un odio contra Israel el odio llega a ser tanto que movilizarán sus ejércitos para borrarlos de la paz de la tierra ahora mira hoy entonces eso se trabajó a través de un sistema de propaganda entiende se ha empezado a presentar a Israel como el malo a Israel como los terroristas a Israel como como los genocidas a Israel se le ha presentado de todo entonces cada país escucha sus declaraciones de cada gobierno entiende todos tomando ve usted partido contra Israel Israel está solo en el mundo solo ahora solo toda la escena de Armagedón está lista porque Israel ahora está solo Israel no tiene apoyo míralo cuando cuando el ministro de Israel va a hablar se para se para en las naciones unidas y empieza y empieza a encararlos a todos ustedes ustedes me presionaron ustedes dijeron sé de este terreno te apoyamos y vamos a hacer que los árabes retrocedan cedimos donde está el resultado y toditos calladitos nadie dice nada y luego nos dijeron esto cedimos donde está el resultado que ustedes prometieron y él les encara entiende y nadie dice nada entiende nadie Israel se siente impotente Israel apela a cada uno se siente solo quiere ayuda entiende por eso usted ha visto al ministro de Israel últimamente en el Vaticano mismo porque así está escrito seducirá dice con halagos los ven añar a los judíos para hacer un pacto toda la escena está lista armagedón natural viene en camino y la gente se asusta mira Corea mira eso no si ellos son aliados entiende cuando tú mires Israel siendo odiado Israel siendo aborrecido Israel siendo presentado miren el mundo si habla algo bueno de Israel mira ellos han ellos han sacado beneficios para todo el mundo ve países donde no tenían opción agrícola les han traído tecnología de riego tecnificado entonces la agricultura mejoró de cada país pero si habla de eso nada nada no porque está prohibido en todo diario del mundo está prohibido hablar algo a favor de Israel ¿por qué? porque Jezabel dio edictos al reino Jezabel dijo hay de aquel que hablara bien a favor de Nabot todos tienen que hablar contra Nabot todos tienen que acusar a Nabot Jezabel dio esas órdenes Jezabel ha dado las mismas órdenes en este día y nadie está dispuesto a obedecer las órdenes de Jezabel porque debe ser apedreado debe ser muerto Nabot ese es el plan debe ser sacado fuera de escena Israel también ese es el plan en este día es el plan mundial en este día porque así está escrito en la palabra pero antes que Nabot sea sacado fuera de escena y se adueñen de su viña eso es lo que quieren adueñarse del territorio adueñarse de lo que Israel tiene pero Dios entonces hay que acusarlo primero hay que acusar ¿entiende? hay que fabricar acusaciones entonces salen las noticias ¿entiende? mira, mira ahí está dice 40 soldados judíos disparando a un padre con su niño ¿entiende? por más de media hora disparos y disparos y le han puesto como más de 12 balas al pobre padre y han matado al niño ¿ve? ¿entiende? y la gente dice que malos ¿cómo puede ser? y luego sale el periodista judío dice principalmente Israel está prohibido gastar una sola bala cada disparo de Israel es al blanco aquí tienen 40 soldados y no pueden hacer nada a un niño de interpenso con su padre luego dice tiene más de 12 balas son más de media hora acerca a la cámara y tiene una sola gota de sangre en su cuerpo ¿entiende? luego dice que el niño está muerto acerca a la cámara y ponle la cámara lenta y el niño se levanta mira que todas las cámaras están ahí otra vez y hace el muerto ¿entiendes? pero dice eso no ven ¿cuál es el objetivo? acusar a Nabot mira mira lo que sucedió allá ¿entiende? si quiere leámoslo por causa de algunos eso es primera de Reyes creo ¿entiendes? no es no 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 capítulo 21 de primera de reyes dice dice ahí está acá y luego viene igual aquí nosotros vemos ahí acá Estados Unidos y lo vemos a Jezabel Roma ¿entiendes? dice el verso 7 y su mujer Jezabel le dijo acá ¿por qué? porque eso es lo que primero le ha dicho ¿no? ¿ve? desde el verso 1 pasada de estas cosas dice aconteció que Nabot de Jezabel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria ¿entiendes? esa viña y Acab lo quiere ¿ve? es lo que hoy quieren quieren Jerusalén ¿quién no quiere? ¿entiendes? y le presionan a Israel y dicen danos danos sedes retírate Israel le dice no más casas va a construir y se le molestan contra Israel ¿entiendes? entonces Acab habló Nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera te pagaré valor en dinero eso es lo que dicen a los judíos hoy te damos otro territorio pero ellos dicen pero la Biblia no dice no dice que otro territorio es mío la Biblia dice que Jerusalén es nuestra ellos se paran en la Biblia entonces dice Nabot respondió Acab guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres no te lo voy a dar ¿entiende? ¿qué entiende Nabot? esta es una heredad no que lo tengo por tenerlo es la heredad de mis padres y de esa manera mira a los judíos dicen es la heredad que Dios le dio a mi padre Abraham a mi padre David a mi padre Salomón ¿entiende? es la heredad de mis padres y no quiere ceder porque el mundo quiere adueñarse de Jerusalén ¿acaso no lucharon por hacer Jerusalén una capital internacional? una capital mundial una capital donde cada país tenga su pedazo eso es lo que han querido hacerlo internacionalizarlo a Israel ¿entiende? perdón internacionalizarlo a Jerusalén y les separa dicen no es la misma lucha Dios sabía lo que iba a pasar en el fin lo escribió en forma de historia en forma escondida que parece una historia que sucedió allá ahora dice vino Acab a su casa triste y enojado ¿entiende? eso es lo que ha hecho Estados Unidos y no juega con Israel ¿ve? por la palabra que Nabot le había dicho entonces viene el verso 5 dice vino a él su mujer y le dijo ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? él respondió porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero si más quería le daría otra viña por ella y respondió no te daré mi viña y su mujer Jezabel ahora cuando usted mira Jezabel en la Biblia es Roma Roma ahora Jezabel no reina no domina aparentemente pero en ese tiempo Jezabel era la mujer la poderosa igual hoy hoy aparentemente hay con presidentes por todo lado pero usted acaso no ve a todos yendo a inclinarse a Roma ¿por qué? ¿entiende? la gente el mundo la gente ve usted que no está en gobierno no saben quién realmente manda en esta tierra pero cada gobernante que entra lo primero que tiene que informarse es quién es su jefe ¿entiende? entonces ve entonces y se respondió eso y el verso 7 dice su mujer Jezabel le dijo eres tú ahora el rey sobre Israel levántate come alégrate daré la viña yo te daré la viña de Nabot de Jezabel ¿se da cuenta? Jezabel con planes para quitarle a Nabot su viña Roma tiene planes con Israel ¿entiende? ve pero está luchando ¿por qué? porque el profeta dice hay dos cosas Roma se ha adueñado del oro llevo cuánto oro de Sudamérica eso sigue en las fuentes del Vaticano ¿entiendes? entonces ve ¿pero qué es? los judíos tienen el dinero circulante los judíos tienen los dólares y Roma está buscando hacer quebrar el dólar pero los judíos dicen si tú quebras el dólar yo retiro toda mi economía de Estados Unidos y Estados Unidos se cae porque Estados Unidos no tiene economía la única economía que tiene es la economía que los judíos tienen y están en ese chantaje pero un día Roma los va a engañar ¿entiendes? entonces cuando vemos eso dice el verso 8 ¿cuál es el plan? yo te voy a dar mira el plan ahora verso 8 entonces ella escribió cartas sin nombre de Acab ¿te das cuenta? ella no escribe no escribe cartas sin nombre de Jezabel por eso tú no has visto ninguna noticia que dice así dice Roma invadan allá nada eso no has visto pero las cartas salen como que fuera Acab pero no es Acab igual cuando tú ves mira Estados Unidos decretó bombardeo allá decretó invasión en Afganistán decretó invasión en Irak esa cosa tú dices mira Estados Unidos mentira así parecía mira lo que ha dicho Acab no era Acab era Jezabel usando la autoridad de Acab igual Jezabel hoy usando la autoridad de Acab de la Acab ¿entiendes? entonces dice escribió cartas sin nombre de Acab dice y la selló con su anillo con el anillo de Acab y le envió a los ancianos escucha esto a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot ¿entiendes? todos los principales las Naciones Unidas los presidentes todos los gobernantes todos a todos ellos se les dio una orden todos los diarios todas las televisoras todos los periódicos ¿entiendes? todos los radios todos tenían una misión ¿cuál era esa orden? ¿ve? proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo exhiban a Nabot ¿de qué manera? exhiban a Nabot ¿cómo? poner dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan todos blasfemados a Dios y al rey entonces sacarlo y apedrearlo para que muera ¿qué es? empiecen a exhibir la Nabot como el blasfemo como el malo como el delincuente como el peor ¿no ves hoy lo que está sucediendo en la misma escena? para eso vino el mensaje por eso es que el mundo va a ser destruido porque están buscando destruir al que Dios ha dicho que no va a ser destruido ¿entiendes? entonces las naciones se airaron se airaron contra Dios al airarse contra Israel eso es lo natural ¿entiendes? entonces miramos esas cosas y vemos esas cosas tomando lugar muy bien ¿cómo es que sucederá? Armagedón ve piense entonces mira a Israel mira el plan entonces para que Armagedón tome lugar lo primero que Dios hace fiesta de las trompetas primero y segundo hay para retornar a Israel a su tierra porque Dios tiene un plan con Israel ¿por qué Israel? porque Dios tiene un plan con Israel porque ahí hay 144 mil que van a ser sellados que van a recibir un mensaje ¿entiendes? pero para que esos 144 mil se encuentren con Dios tienen que estar en su tierra pero para que estén en su tierra tiene que ser nación y para que sean nación tienen que lograr la aprobación de las Naciones Unidas por eso cuando tú lees la historia de Israel y miras la batalla para que las Naciones Unidas ¿entiendes? les aprueben una opción de ser nación ¿entiendes? no era fácil no era solamente ya bueno no, no eran opciones en contra los árabes decían no ¿entiendes? entonces dijeron muy bien por cada voto árabe ustedes tienen que tener tres y punto de votos si los árabes tienen diez tienen que pasar de treinta ustedes las hicieron muy difíciles lo justo había sido uno a uno ¿no? no le hicieron difícil ¿entiendes? si los árabes tienen diez ustedes tienen que pasar de treinta para que recién pueda ser nación entonces ellos tuvieron que luchar eso y luego vemos todo el proceso como llegaron a ser nación ah aquí está el punto ¿entiendes? una vez que ya son nación entonces el proceso con los gentiles termina obviemos un poco eso porque ocurre el rapto una vez que el rapto ocurre dejemos eso a un lado miremos a Israel entonces el siguiente plan es Moisés y Elías vienen ¿entiendes? escucha estas cosas y cuando Moisés y Elías vienen entonces hoy el mundo odia a Israel lo llaman de todo y quieren destruirlo pero ahí dentro de Israel no dentro de ninguna nación dentro de Israel Dios tiene un pueblo selecto ¿quién lo escribió en la Biblia? Apocalipsis 7 144.000 israelitas 12.000 de cada tribu el pequeño Benjamín el que ama a José ¿entiendes? entonces esos van a ser llamados hacia la palabra y cuando esos 144.000 bajo el liderazgo de Moisés son la palabra porque la Biblia dice ¿qué clase de gente? para que Armagedón venga antes de eso ¿qué clase de gente tiene que haber en escena? pues leamos leamos Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 después mire he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 es el énfasis de la palabra y tenían el nombre escuche tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas con sonido de un gran trueno y la voz que oí era de las pistas que tocaban sus arpas y cantaba un nuevo cántico delante del trono delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos y nadie podía aprender el cántico cántico celestiales que no al cual no tenía acceso nadie sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra redimidos dice estos no se contaminaron con mujeres entonces que son mujeres iglesias estos nunca tuvieron una vida de iglesia una fe de iglesia una fe de religión no se contaminaron entiende pues son vírgenes vírgenes hacia la palabra estos son los que siguen al cordero mire por donde quiera que va que estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero en sus bocas no fue hallada mentira estos son sin mancha delante del trono esta clase de descripción del pueblo que Dios sacará de Israel caminando en la tierra esta gente caminando en la tierra y cuando las naciones la última cosa primero se fueron contra contra Israel natural y cuando y cuando se manifiestan estos 144 mil hace encima trompeta Moisés y Elías mire el resultado de su ministerio de Moisés y Elías mire el resultado del cristianismo el resultado del mensaje de Moisés y Elías ahora tu ya sabes de lo que estamos hablando entiende mira la clase de gente que toma lugar por causa de este ministerio no estaban en esa posición pero dice fueron redimidos hacia eso fueron traídos hacia ese nivel de vida y el mundo que hizo con ellos se molestó con ellos y los mató a todos ya no le queda opción al mundo mataron mataron 6 millones todavía eran judíos pero pero cuando ellos tocan a este tipo de gente Armagedón viene Armagedón viene ahora aquí está el punto en la tierra hay dos tipos de gente gente sellada por Dios sigue en el cordero por donde quiera que va no hay mentira en su boca y en el otro lado la bestia es el rey de todos dos cosas tomando lugar dos cosas muy definidas dos tipos de seres humanos aquí en la tierra porque hay dos tipos de líderes dos tipos de ciudadanía Babilonia y Jerusalén ¿entiendes? dos tipos de unciones la que subió del infierno y la que descendió del cielo tú dices Armagedón va a tomar lugar pero mira la escena la antesala ¿entiendes? está a punto de que Armagedón venga es cuestión de tiempo nada más de que Moisés y Elías vienen estos empiezan a caminar una hora corta rápida tres años y medio y se termina Moisés y Elías vinieron si pero mira el resultado de su ministerio bajo la séptima trompeta ¿no es paralela esa trompeta al séptimo sello? si ese es el resultado que produjo en ellos ¿qué resultado estás esperando que suceda en ti? ¿entiendes? entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta este tipo de gente aquí ve ahora ¿cuál fue la actitud de la gente? ¿cuál fue la actitud de la gente? ve cuando Moisés y Elías vinieron volvamos al capítulo 11 dice el verso 4 estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra dice si alguno quiere dañarlos sale de la boca de ellos fuego y devora a sus enemigos si alguno quiere hacerles daño deben morir de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con cuanta con toda plaga que ellos quieran cuantas veces quieran ahora ¿qué dice? cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará ¿se da cuenta? para que el fin del mundo venga tiene que tiene que este mundo enojarse contra este tipo de predicación ellos están enojados con la predicación de Moisés y Elías pregunta ¿cuál es la predicación de Moisés y Elías? ¿no es el mismo mensaje del séptimo sello? hay otro mensaje no hay otro mensaje pero cuando el mundo ataca a los portadores de este mensaje se acabó todo ahí se acabó toda opción ahí se acabó toda opción ¿entienden? toda opción terminó ahí ¿ve? entonces dice ¿qué es? dice el verso 9 y los de los pueblos tribus, lengua, naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no le permitirán que sean sepultados dice el verso 10 y los morradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán recuerda Armagedón está a punto de venir ¿qué toma lugar? un regocijo una alegría por cuanto la palabra el mensaje de la hora está siendo sacada fuera de escena ¿entiendes? por eso escucha estas cosas nosotros tenemos que examinar ¿qué tipo de predicación es la que nos gusta? ahora mire dice el verso 10 y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos escuchen y se alegrarán y se enviarán unos a otros regalos dice ¿por qué? porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra aquí es donde entramos a un misterio estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra ¿entiendes? ahora dice ellos se alegran se regocijan pregunta ¿entiendes? el ministerio de ellos ellos son enviados al mundo entero su ministerio ¿es paralela a la séptima trompeta al séptimo sello? ¿es el séptimo sello atormentando afuera del mundo? ¿entiendes? ¿está la gente siendo atormentada por el mensaje del séptimo sello? ¿entiendes? ¿están llenos de ira contra el mensaje? si ni saben ni saben que existe un mensaje ¿entiendes? Dios no es alguien que envía su palabra a ver usted para alguien que no conocerá estos secretos Dios sabía el pueblo que iba a conocer estos misterios para ello lo escribió ¿entiendes? cuando hablamos de Armagedón poco 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 nos importa ver usted estudiarlo de allá ¿entiendes? ver usted de una manera indispensable ¿por qué? porque no sabemos ver usted nuestra estadía en la tierra cuánto tiempo nos queda ¿entiendes? pero la realidad al tomar la palabra nosotros estamos buscando las escrituras para este día para nuestro día ¿entiendes? cuando nosotros vemos escúchete cosas vemos a estos a estos judíos a estos 144 mil ¿cómo lo ves? lo ves dice ellos marchando detrás del cordero por donde quiera que va tienen el sello de Dios están de fiesta cantando cánticos celestiales a esos cánticos nadie más tiene acceso solo ellos tienen acceso ¿entiendes? ellos están marchando tan felices gozándose con la palabra pero dice esta misma palabra estos mismos profetas que a ellos les ha traído la revelación de la palabra esa misma palabra dice para el resto de los pobladores era un tormento la Biblia está revelando estas cosas porque alguien va a captar esto ¿entiendes? era un tormento dice los adoramentaba les molestaba no les gustaba ¿entiendes? entonces Armagedón va a venir por causa de que la gente ha decidido molestarse con esa predicación ha decidido que ese ministerio de Moisés y Elías les molesta y cuando lo ven de fuera de escena oh hermano entre ellos se revan los regalos y para ellos es que tremenda paz ¿entiendes? será una tormenta Moisés y Elías para eso si lo van a matar a todos lo van a matar a los 144 mil si la bestia reina si la gran tribulación es el dominio de Satanás ¿entiendes? el diablo hace lo que quiere ahí ¿entiendes? pero el día del Señor el día de venganza es el tercer ahí eso son dos cosas diferentes entonces ¿de qué está hablando? escuche estas cosas nosotros hemos enfatizado en esto el proceso por el cual Dios muestra a través de la cual la tierra va a venir a una purificación es el proceso que Dios escribió para mostrar a través del cual Dios va a purificar tu vida tu tierra ahora aquí está el punto aquí está el punto Dios está mirando la tierra y Él tiene un programa para esa tierra ¿entiendes? Dios le escribió ahora aquí tú tienes que tomar el lugar de Dios porque Dios Dios va a hacer lo que quiere ya no le importa lo que la gente quiere ellos hicieron lo que quisieron hasta que Moisés y Elías terminó su ministerio pero cuando Moisés y Elías terminó su ministerio ahora ya no le importa a Dios lo que la gente quiere lo que la gente busca porque una vez que ellos suben entonces Armagedón empieza ¿entiendes? entonces las naciones se van contra Israel ¿ve? ¿por qué? porque ahí es donde al final al final dice de la tribulación se rompe el pacto entre judíos y católicos ¿entiendes? y cuando se rompe el pacto la economía mundial quiebra entonces Rusia destruye al Vaticano y a Estados Unidos porque Rusia jamás va a aceptar el dominio de Roma ¿entiendes? porque ese es Jehu Rusia es Jehu Rusia ahí está Jehu ve usted en la casa de Jezabel y Acab ¿acaso no has visto a Putin ahí en el Vaticano? ¿entiendes? pero de pronto la unción le golpea a él toman su posición ¿entiendes? y Jehu coge su arco sus misiles el arco y flecha de allá era el tipo y la profecía del sistema misilístico de este día porque el poder iba en la punta de esa flecha y el poder de la bomba atómica el poder del misil iba en la punta esas puntas brillantes esas ojivas nucleares ¿entiendes? entonces a través de eso dijo profeta ya tiene uno con el nombre Vaticano y otro con el nombre Estados Unidos ¿entiendes? entonces la economía está quebrada el mundo está en caos una solución adueñarnos de la riqueza del mundo lo tiene Israel profeta ellos empiezan a descubrir el uranio que hay en el mar muerto empiezan a mirar las grandes piedras preciosas que hay en toda esa tierra de Jerusalén que parece que no vale nada está escondida todo eso pero un día Dios les abrirá los ojos y ellos dirán y se irán enganadas a eso pero no saben si yo procuraré traerlos procuraré ponerlos en contra tiene que haber una forma a través de la cual quieran hacerlo porque esa tierra que parecía que no tenía nada dos mil años nadie la quería ahora Israel se ha vuelto codiciable ¿entiendes? porque ese mar muerto que estaba ahí sin explotar por dos mil años Israel empezó a examinarlo y empezaron a sacar todos los fertilizantes el potasio y todo ello y los sirios vieron eso ¿entiendes? y Transgordania miró eso y dijeron yo también ¿entiendes? porque les vendieron territorio y luego después la quieren quitar ¿no? entonces cuando miramos estas cosas es con el objetivo si nosotros buscamos solamente información solamente saldremos conociendo un poco más pero no sucederá nada en tu vida ¿ve? pero al mirar estas cosas este armagedón que va a tomar lugar ¿qué es? dos tipos de gente aquí unos felices con el cordero deleitándose con la palabra y otros lo molestan no saben que hacer dos tipos de cosas cuando Dios muestra estos dos tipos de gente el resultado de este ministerio en los dos tipos de personas aquí en la tierra Dios está mostrando esos dos tipos de habitantes en tu tierra que mientras no llegue este ministerio de Moisés y Elías a tu vida todo parece que somos somos seres humanos todos somos un mundo bonito y feliz pero cuando Moisés y Elías viene cambia completamente la posición de la gente ¿me entiende? y empieza cada uno a mostrar su aprecio y su menosprecio por el ministerio de Moisés y Elías ¿me entiende? entonces ¿qué es? pero no serán derrotados no saldrán de escena hasta que su ministerio haya terminado hay un tiempo asignado para ese ministerio ¿me entiende? entonces ¿qué sucede? cuando ellos toman su decisión su opción vienen les presionan los matan hacen lo que quieren ellos nunca pierden su gozo su cántico nuevo su alegría entonces los otros mostraron su ira su enojo la siguiente cosa ¿qué ocurre? ellos están festejando todavía porque todavía alcanzan un poco de festejo ¿entiende? de la novia allá ellos son arrebatados ¿no se ha arrebatado Moisés y Elías? y se van ¿y qué empieza a suceder con los demás? ¡pum! las bombas atómicas empiezan entonces la gente está caminando por acá la radiación los volcanes explotando el caos las grandes ciudades ¡pum! ¡pum! las bombas ¿qué están haciendo los 145 mil los que siguieron al cordero? festejando con la novia encontrándose allá ¿entiende? ahora escúchate cosas pero ambos tuvieron que tomar su posición ambos tuvieron que tomar su decisión ambos tuvieron que tener la posibilidad hacia esa palabra ¿entiende? ¿qué es lo que muestra la palabra? escúchate cosas ve mientras mientras ese armagedón viene ¿entiende? la novia y los 148 mil están juntos ve están fuera de esta tierra ¡amén! fuera de este mundo fuera de este cuerpo y los demás están recibiendo la paga de su posición están recibiendo el salario de haber luchado para ello porque fue a contratarlos estos espíritus inmundos a manera de ranas fueron a contratarlos ¿para qué? dice para reunirlos en armagedón ¿pero para qué es eso? para ponerse contra Jerusalén en otras palabras fueron para contratarlos para odiar Jerusalén ¿para qué? para querer destruirlo eso sucede en el mundo allá afuera es la escena mundial allá es lo que tomará lugar ¿ve? y eso es fácil pero sólo una novia va a poder aplicar esa realidad sólo la novia y es aquí donde usted tiene que captar estas cosas escucha esto cuando nosotros vemos esto entonces para que tomen lugar estas cosas para que estos 144 mil terminen disfrutando allá esa eternidad y esa redención ese rapto ese poder resurrectivo todo primero tuvo que haber gente elaborando para regresar a su tierra luego tuvo que haber gente peleando para permanecer en su tierra porque después que fuera a oración todos los días tienen que pelear para permanecer en su tierra porque todos los días están jurando sacarles fuera de su tierra ¿entiendes? mira eso entonces es ahí cuando están en su tierra ¿entiendes? Dios termina el proceso con los gentiles viene y empieza a tener un proceso con ellos trae un mensaje y luego ellos mira mira el resultado de su decisión a favor de esta palabra la Biblia lo empieza a describir la Biblia no habla tanto de 144 mil que no es lo importante en realidad la más importante en categoría es la novia pero Dios escondió el misterio porque la novia tiene percepción profética Eliezer no tiene que decirlo claro a Rebeca las cosas Eliezer Rebeca capta lo que Eliezer lo tiene escondido igual hay cosas escondidas en la Biblia pero la novia puede captar estas cosas ¿entiendes? ¿para qué? solamente para saberlo para saber traer a escena resultados de vida eterna en nosotros en nosotros ¿entiendes? entonces cuando miramos esto nos damos cuenta muy bien entonces ¿qué es? lo primero que tiene que suceder tiene que haber gente luchando por lograr traer a escena ¿entiendes? una tierra en la cual ya no tenga en lo cual ellos sean libres porque ¿quieres traer a escena una nación? un territorio en lo cual dicen esta es nuestra frontera no la puede violar cualquier país y en el momento que la violan se atendrán a las consecuencias y cada vez que los sirios por ahí mandan unos aviones Israel lo baja y nadie tiene que decir nada porque han violado frontera israelí ¿entiendes? ahora tienes ahí hay libertad en su tierra ¿entiendes? entonces ¿qué es? para que eso tome lugar tiene que haber gente luchando por un territorio escritural por una atmósfera por una frontera divina y tienen que estar dispuestos a no permitir que el enemigo viole tus fronteras porque el enemigo no viene a visitarte no viene a tener relaciones de paz contigo el enemigo viene a buscar donde lanzar sus misiles y tú tienes que entender tiene que haber gente así por eso prende de la higuera en esa condición en la que ellos están luchando ellos están cuidando sus fronteras para mantener a su gente segura allá adentro los verdaderos israelitas de hoy tienen que estar las águilas de hoy vigilando su espacio para que la gente esté segura en la palabra para que pueda disfrutar la vida en la palabra ¿entiendes? piensenlo cuando Dios encuentre un pueblo así una vez que la gente entre en la palabra ahora si el diablo va a jurar que te va a sacar de la palabra como jura todos los días lo voy a sacar de tu tierra Israel les voy a sacar de la tierra les voy a borrar de la paz de la tierra así jura el enemigo todos los días pero hay gente que dice piensas que lo vas a lograr pues Dios va a pelear ¿entiendes? Armagedón va a venir por ese proceso ¿entiendes? entonces ¿qué es? no es solo una amenaza es algo real que le sucede a ellos es algo real entonces ellos están peleando todos los días entrenan sus niños entrenan su joven todos los días ellos tienen sus niños tienen que ser conscientes no confíes con nadie ¿entiendes? le enseñan ciertas claves ¿ve? le enseñan ciertas cosas para detectar porque ahí se infiltran espías se infiltran gente ¿ve usted? o de repente con apariencia de mujeres embarazadas o de niños de un momento a otro ¡brum! bombas humanas entonces cada uno de los niños cada uno de los judíos ¿entienden? tengo que entrenar a mis niños en la escuela para que sepan en cualquier momento en cualquier situación qué hacer para preservar su vida ¿entiendes? tienen que enseñarnos a no confiar con nadie tienen que enseñarnos a cómo actuar tienen que enseñarnos ¿ve usted? ¿quién es su enemigo? tienen que enseñarles el plan del enemigo ¿entiendes? esa es la situación en la que Israel vive ¿entiendes? ahora capten estas cosas ¿qué hacen los padres de hoy? ¿acaso no saben que el diablo tiene planes? ¿entiendes? ¿acaso no tiene planes para bombardear cada escuela? entonces ¿qué hace los judíos? dicen ¿dónde están nuestras escuelas? muy bien la vamos a cuidar la vamos a proteger nuestros niños ¿entiendes? planes de sistema un sistema defensivo y luego uno de ataque uno un sistema de espionaje para descubrir cada plan del enemigo es en esa condición que Israel está es en esa condición que Moisés y Elías va a venir ¿de qué serviría que Moisés y Elías venga y si la gente de Israel se rinde y las naciones lo conquistan? ¿qué gente que 144 mil aliaría a Moisés y Elías? lo mismo es cuando tú empiezas a mirar por la palabra la profecía de la novia del tiempo y del fin de que vale que la palabra venga cuando el enemigo ya ha hecho una invasión ya los contaminó ya les convenció como a Oliva ¿entiendes? que es bonito y deleitoso el pecado y que la cosa cerrada si Tobía puede ser israelita entonces no va a tener efecto el mensaje de Moisés y Elías ¿entiendes? pero Dios al revelar el efecto y el resultado del mensaje de Moisés y Elías es para decirte a ti el resultado que debe tener en tu vida el mismo mensaje el mismo mensaje el mismo mensaje ¿entiendes? entonces cuando ese proceso está ocurriendo tú ves gente peleando por la palabra cuidando que el enemigo no se infiltre ¿entiendes? un sistema para descubrir infiltrados un sistema contraespionaje ellos tienen que tener eso porque saben el enemigo se infiltra quieren descubrir nuestras armas quieren descubrir nuestros secretos ahí filtraron una con unas caricias como Dalila para descubrir el sistema de poder de Sansón ¿entiendes? y Sansón no tenía un sistema contraespionaje y Sansón el águila el de la tribu de Dan mostrando que si no tenemos ese sistema terminaremos ciegos siendo la burla del diablo pero Dios dijo en medio de todo eso habrá un pueblo que clamará una vez más señor una vez más es ahí donde el profeta dijo cabalgaré una vez más aleluya aleluya ¿entiendes? entonces entonces ¿qué es? luchando ellos entonces un pueblo luchando buscando entendiendo qué es lo que nos conviene en qué situación Dios debe encontrarnos en qué situación Dios quiere vernos ¿ve? para traer ese gran mensaje y cuando tú estás en la palabra peleando por la palabra defendiéndola tu territorio entonces ahí el mensaje de Moisés de Elías viene ¿entiendes? es ahí donde viene en la tierra ¿ve? y viene a despertar a unos viene a verificar a unos dos tipos de habitantes en la tierra dos tipos de habitantes en tu tierra que mientras tanto no viene el mensaje de Moisés y de Elías no descubres lo que hay dentro del mundo pero cuando el mensaje de Moisés y de Elías la Biblia empieza a revelar unos que dice era un tormento Moisés y de Elías para ellos pero para los 144.000 ¿qué era? cántico nuevo ¿entiendes? verdad en sus labios no voy a hallar la mentira ¿qué es? esas son las cosas que van a tomar lugar en tu mundo interior dentro de ti tiene que tomar lugar eso ¿entiendes? para que Armagedón venga tiene que tienes que saber dónde va a venir Armagedón ¿para quién es el Armagedón? ¿entiendes? tú tienes que hallar descubrir que dentro de ti está ese habitante que combate al otro dentro de ti hay alguien que odia la predicación de Moisés y Elías dentro de este mundo hay alguien que no le gusta hay alguien que sufre ¿entiendes? ahí está alguien sufriendo ahí está alguien que está codiciando ahí está alguien ¿entiendes? pero también dentro de ti ahí está ese grupo predestinado hay alguien que le gusta la palabra esa es la escena antes de que Armagedón venga dos tipos de habitantes en esta tierra dos tipos de habitantes a unos que les gusta la palabra y a otros la palabra es un tormento la palabra es un tormento muy dentro de ti cuando la palabra venga en estos desafíos de fe habrá uno que dirá que difícil pero habrá otro que dirá pero si para eso he venido poco a poco poco a poco eso irán separándose más y tú los podrás identificar dentro de ti porque mientras Moisés y Elías no vienen nadie sabe quién desverdece un creyente y quién no todo el mundo confiesa que cree en Dios pero cuando Moisés y Elías vienen muestran su ira pública ante Dios tú dices algo sencillo todo el mundo sabe que Israel todos los que tienen la Biblia saben que Israel por la Biblia saben Israel es el pueblo de Dios y están aceptando una presión a través de noticias a través de todo odiar a Israel que saben por la Biblia que es el pueblo de Dios que les está llevando más allá de su consciente esa es la realidad en la que está todo el que lee la Biblia sabe la relación entre Dios y Israel y sabe que Dios los castigó y los sacó fuera de esa nación pero sabe que hay un programa para ellos Pablo dijo han sido cortados por su rebelión pero dijo una vez que Dios termine con los gentiles serán injertados otra vez cualquiera que esté en la Biblia puede leer Romanos 9 Romanos 10 Romanos 11 ¿entiendes? pero que a la gente ya no le importan las verdades contenidas de la Biblia le están dando más credibilidad a las naciones a las voces de Jezabel la gente sabía que Nabot era un buen ciudadano pero las presiones y las órdenes de Jezabel pudieron más no hubo nadie que se pare por Nabot en aquel día como en este día no hay nadie que se pare por Israel pero ahí está Berías y vino y dijo ¿por cuándo has hecho eso? el juicio viene a ti acá el juicio viene a ti Jezabel la sentencia vino por eso ¿entiendes? entonces ¿qué es? mira esa escena el mensaje viene ¿entiendes? y empieza a tener efecto solo en 144.000 ¿entiendes? y luego en el remanente tres cosas bajo la gran tribulación ¿ve? 144.000 la Virgen de Fatas y la tierra va a ser purificada ¿entiendes? entonces ¿qué es? primero tú tienes que empezar a ver dentro de ti ¿por qué? porque el hombre cuando la palabra viene cuando tú empiezas a entrar al mensaje como debe ser el hombre viejo va a sufrir una gran tribulación va a sufrir un gran tormento porque va a querer hacer sus cosas ¿entiendes? pero dentro de ti se ha elevado en una posición de autoridad el alma donde ya no le va a dejar al hombre viejo hacer lo que le da la gana comportarse como quiere y va a ser atormentado en gran manera porque hemos recibido instrucciones desde niños para hacer las cosas de la manera mezclada un poco del bien un poco del mal y el hombre el hombre viejo el hombre errado dice ya está bien está bien te permite un poquito pero ahora sí déjame a mí ahora sí te toca a ti se divide en el tiempo ¿entiendes? ahora sí anda a la iglesia ya yo me quedo tranquilo luego una vez que ya saliste de la iglesia ahora sí déjame yo quiero estar con las cositas mundanas por acá ¿entiendes? y comparte en su tiempo pero llega un momento donde la palabra viene y separa a luz de tinieblas como en Génesis ese es el proceso dentro de tu vida ¿entiendes? llega un momento de odio mientras aquí están Moisés y Elías ¿ve? y están los 124 mil contentos y haciendo fiesta aquí están los otros que ya no soportan porque Dios coloca en la tierra un ministerio del fin un ministerio de que a ellos les llama una decisión de que ya no pueden mantenerse neutrales mientras tanto dice permitimos predicadores permitimos y permitimos hasta que vino estos y ya no querían permitir eso ¿entiendes? entonces si lo veían a ellos bajar ¿entiendes? o que su ministerio termine se alegraban se gozaban ¿entiendes? ¿qué te goza a ti? ¿entiendes? ver a un hermano elevándose más en la palabra ¿entiendes? o dice ves ya fulano cayó claro ¿entiendes? y así me dicen a mí algo si fulano mira mostrando satisfacción mostrando complacencia con la derrota gente que va a ser destruida tiene que ser una molestia para ellos el mensaje de Moisés y Elías los que Dios va a destruir en Armagedón tiene que molestarles este mensaje de Moisés y Elías tiene que ser un tormento para ellos y eso es lo que vas a descubrir dentro de ti hay algo que es un tormento esta palabra para dentro de ti hay algo que no le gusta y no lo descubres mientras todavía estén mezclados pero cuando tú dejas que la palabra entre dentro cada vez van a separarse más cada vez van a tomar su posición porque eso es la batalla siempre estuvieron juntos siempre Caín y Abel entiende el cuervo y la paloma Jesús y Judas Caín y Abel Saúl y Jacob siempre estuvieron juntos y Mateo 24 24 si fuera posible engañaría al escogido espíritus de piedad a veces que nos permiten ir a la iglesia que nos permiten cambiar una cierta parte en nuestra vida pero cuando son los diablos cuando son los demonios nos dejan cambiar cierta parte no un cambio total entiende porque a ellos les atormenta un cristianismo total pero es ahí donde tú tienes que decidir a esto y no los voy a dejar en protagonismo los 144.000 lograron esa hazaña lograron esa victoria lograron ese poder vencer esas cosas entiende entonces cuando nosotros miramos eso en esa situación está el mundo para llegar a Armagedón entiende entonces ¿qué es Armagedón? ve una aniquilación total donde ya a Dios no le importa se da cuenta que a Dios no le importa la voz de los que han rechazado el mensaje la voz de los que han les ha molestado el mensaje a Dios no le importa lo que ellos sientan simplemente las explosiones vienen las siete copas son vaciadas y la tierra es purificada para el milenio entiende ¿se da cuenta el propósito de Dios? no va a destruir la tierra pero limpiar la tierra sacar fuera de escena el hombre errado ¿me entiende? para hacer de este mundo un milenio es el plan de Dios exactamente el mismo para tu vida ese es el plan que Dios tiene en este día no solamente que ahí esté el hombre errado y la tengas un poquito medio sujeto el plan de él es aniquilarlo que tu vida llegue a ser el gran milenio donde tu puedas vivir con él para poder ir allá aquí tienes que tu traer la escena en este caso Dios tiene el control Dios es soberano y Dios decide pero en tu caso tu eres el Dios para tu vida tú eres el que administra tu vida tú tienes que decidir ve las siete copas para los 144 mil que es lo que Dios descarga para ellos ¿entiendes? poder resurrectivo poder de rapto cambio de cuerpo los cambia de mundo cambia de dimensión pero ¿quién es lo que descarga para los demás? ¿entiendes? armagedón radiación fuego volcánico una destrucción total pero para que eso tome lugar tuvo que venir a escena la palabra en su plenitud ¿entiendes? es ahí es ahí donde nosotros tenemos que mirar ¿qué es lo que tiene que tomar lugar? ve tenemos que entender cuál es el plan y la voluntad de Dios ve que el mensaje tenga resultado no en toda tu vida dentro de ti hay alguien que está dispuesto a vivir lo que los 144 mil están manifestando ese es el alma tuya el alma tuya es uno de esos 144 mil ¿entiendes? tu alma es el ejemplo predestinado pero dentro de ti está la naturaleza que vienes por el nacimiento natural esa que sí le gusta adorar a Dios como Caín ¿Caín le gustaba adorar a Dios? sí pero le gustaba adorar sin revelación le gustaba adorar de una manera parcial y Saúl quería la primogenitura solo a la hora de los bienes a la hora de la bendición después no la amaba y no le importaba ese es el espíritu con el que venimos cuando tú te das cuenta yo todavía soy un grisiano regular es porque no está tu alma en acción y si tu alma no está en acción es porque no has recibido el mensaje de la hora porque el mensaje de la hora Moisés y Elías despierta estos 144 mil los lleva a una relación con el Cordero ¿entiendes? lo siguen a él lo unen a él entonces muchos veces nos gusta la atmósfera pero no la palabra pero lo que debe unirnos es la palabra porque muchos están ¿sabe qué? muchos están diciendo piensen muchos están diciendo ahora vamos a esperar ellos están esperando cosas hay que dar más tiempo ellos no están juzgando por la palabra ellos todavía quieren ver cosas como el rato el rico quería ver quiero que mis hermanos vean resurrección quiero que vean esto ¿qué le dijo a Abraham? pero tienen la palabra por la palabra deben decidir y cuando nosotros buscamos que nuestra decisión no sea por la palabra es algo muy malo ¿entiende? tú tienes que mirar es la palabra por la que debe ser nuestra decisión ¿entiende? por eso dice estos fueron redimidos ¿ve? no estaban en esa condición porque redimir es regresar a una posición pertenecían a esta posición pero de ella habían caído pero esa palabra de Moisés y Elías les trajo a esa redención ¿no es este el mensaje de redención? ¿entienden? es ahí donde nosotros nos damos cuenta ¿ve? escúchate cosas tú tienes que volverte experto en ver esos dos tipos de habitantes en tu mundo si tú no lo ves no estás viendo por más que digas yo si entiendo lo que es Armagedón tienes que verlo en tu mundo para que recién sepas la verdad que es eso ¿entiende? ¿qué es? entonces siete copas son descargadas a ellos ¿qué es? la ira de Dios ¿entiende? ve ahora ¿quién lo hace? ¿quién administra eso? ¿quién suelta sus juicios? ¿no es Dios? Dios lo hace ¿no? ¿no? ¿no dijo a cada ángel vaya? no era la voz de Dios dando los oros vacíalo vacía tu copia tu copa ¿entiendes? cada uno que vacía su copa Dios aquí está el punto todo lo que Cristo es todo lo que Dios es en Cristo pero ahora todo lo que Cristo hace ¿no hace Cristo la gran tribulación hace Cristo el Armagedón? todo lo que Él hace en este mundo ahora ¿ella no es llamada a hacer todo lo que Él es? ¿qué escrituras tú quieres alcanzar? mira lo que Cristo hace mira lo que Dios va a hacer con esta tierra mira dónde lo va a llevar a Armagedón a esta esto lo va a llevar a ese serio a esa armonía a ese compañerismo con Dios ¿entiendes? pero no está llamada la primera fase del misterio triple ¿cuál es? Dios todo lo que Dios hace en Cristo la primera fase lo que Dios tenía escondido en su mente ¿cuál es la segunda fase? la tercera fase es restaurar el reino el milenio pero antes de eso viene la segunda fase del misterio triple todo lo que Cristo es ahora va a ser ¿quién? la novia entonces tú empiezas a mirar lo que Cristo es en este día ¿qué es lo que Él va a hacer en este día? Él registra mira la Biblia es Cristo diciéndote mira lo que yo voy a hacer con la tierra ¿ve? voy a soltar un mensaje para captar y para separar hacia Cristo hacia la palabra este 144 mil ¿entiendes? y luego sabes que voy a hacer con los demás ¿ve? ¿entiendes? voy a permitir que espíritus errados salgan los engañen a estos tres espíritus inmundos a manera de ranas ¿ve? y los lleven en un odio contra ¿entiendes? Israel y luego voy a vaciar las siete copas sobre ellos ¿y por qué yo te digo lo que yo voy a hacer? porque en mi programa te toca así a ti ahora hacer lo que yo hago entonces lo mismo tú tú empiezas a identificar ese habitante incrédulo ese habitante errado dentro de tu vida y por la palabra al mirar lo que Dios va a hacer con este mundo tú sabes lo que tú debes hacer con tu mundo esta es la hora donde tú tienes que recibir y creer en esas cosas porque esa es la segunda fase y tú si tú te rebusas a ello simplemente has rechazado el programa de Dios en su segunda fase no hay opción de la tercera por más que creas la primera definitivamente lo hizo pero la primera no nos incluyó pero Dios nos está incluyendo aquí en su segunda fase antes de la tercera ¿entiendes? entonces él empieza a registrar la Biblia empieza a mostrar estas cosas ¿para qué? ¿para darnos información? no porque él sabe que nosotros necesitamos saber qué hacer en este día ¿entiendes? es ahí donde nosotros miramos ¿qué es? Moisés y Elías viniendo con un mensaje ¿entiendes? con una predicación que dice ¿cuál era el resultado? dice no se contaminaron con mujeres pero tuvo que haber una predicación que les diga eso entonces vino Moisés y Elías con una predicación ¿entiendes? nunca vivan una rutina de iglesia destruyan todos los costumbres de iglesia saquen fuera de escena todas esas plagas de iglesia sean cristianos que la verdad está en su boca porque eso es lo que la Biblia dice que ellos lograron eso es lo que la Biblia dice que ellos alcanzaron en su boca no fue hallada mentira pero no pueden obtener algo si no se les instruye primero entonces podemos ver qué predicó Moisés y Elías ¿entiendes? ¿cuál era su énfasis? ¿entiendes? su énfasis dijo tienen que ustedes ser sellados y para que sean sellados tienen que arreglar el vagón del tren porque el que va a sellar lo va a mover por todo lado para ver si no se va a desbaratar ¿qué es? Dios va a soltar demonios diablos espíritus que te seduzcan que te propongan cosas erradas que te sacudan y tú tienes que mostrar que estás seguro en la palabra esa es la predicación antes de Armagedón Dios está mostrando lo que se debe predicar a través de Moisés y Elías porque la séptima trompeta es paralela al séptimo sello el ministerio del séptimo sello está revelado bajo el ministerio de la séptima trompeta la predicación del séptimo sello está revelado ahí bajo la séptima trompeta ¿entiendes? tú dices no ellos lo hicieron por hacerlo nadie puede lograr logros sin una predicación ¿no leímos? ¿cómo es que a Oliva se contaminó tanto? porque se le predicó a través del mal ejemplo de Ola ¿y cómo es que Salomón llegó a tanta sabiduría a tan deseo grande de tener sabiduría? mire Proverbios 4 Proverbios 4 hoy dijo la enseñanza de un padre y atender a estar atentos para que conozcáis cordura ¿entiendes? un padre también tiene que ver con un predicador ¿entiendes? que os doy buena enseñanza no desamparéis mi ley dice escucha esto porque yo también fui hijo de mi padre David ahora dice ¿qué hacía David con Salomón? ¿qué hacía David con sus hijos? ¿qué les enseñaba? ¿qué les predicaba? yo fui hijo dice delicado y único delante de mi madre pero él me enseñaba y me decía él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría mira lo que me predicaba mira lo que me predicaba y me decía adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni de aparte de las razones de mi boca no la dejes ella te guardará ama la te conservará sabiduría ante todo ante todo adquiere sabiduría sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia esa era la predicación de David los demás hijos no lo creyeron pero Salomón lo creyó entonces Dios vino y le dijo Salomón pídeme ¿qué quieres? él se acordó se acordó de la predicación ¿entiendes? ¿qué quiere Salomón? sabiduría señor sabiduría la predicación le dio a él un hambre un hacer un deseo un entendimiento los 144 mil son el resultado de la predicación de Moisés y Elías entonces puede saber quién le predicó a Moisés quién le predicó a Elías a mí no me venga con una rutina de iglesia les liberó de esa contaminación de mujeres ustedes no son cristianos de iglesia ustedes han sido llamados para ser sellados por Dios pero para ser sellados por Dios tienen que ser examinados probados sacudidos cada cosa tiene que estar bien en su lugar firme porque van a ser sellados hasta su destino ellos creyeron eso y manifestaron eso por eso tenían el sello de Dios que se les enseñó nunca dejen de seguir al cordero siempre donde está la palabra ahí estén ustedes si es en el compañerismo si es en los mensajes en los folletos mantengan una caminata detrás de la palabra aleluya que es mira quienes no estarán en Armagedón mira para quienes no es el juicio de Armagedón 144 mil pero no pueden ser libres de Armagedón tienen que venir un ministerio del cielo predestinado por Dios guardado reservado por Dios Dios reservó a Moisés Dios reservó a Elías cuando lo llevó porque Dios lo guardó tu carácter me gusta a ti te necesito para el tiempo del fin porque tú no te comprometes no le tienes miedo a la gente no toleras a Jezabel y sus denominaciones ese es el carácter que yo quiero para el tiempo del fin ahí está Moisés ¿entiende? un poderoso profeta para libertar al pueblo para no consentir lo errado para traer a escena la ley de Dios te necesito para el tiempo del fin Dios está mostrando qué clase de carácter quiere en el tiempo del fin qué clase de predicadores qué clase de músicos qué clase de cantantes qué clase de jóvenes de jovencitas quítate del concepto de la mente que no importa regular más o menos Dios te va a tolerar no señor el engaño del diablo la mentira de Satanás para adormecer a la gente en una vida religiosa en una vida de iglesia sin el sello de Dios sin la verdad en su boca mándalo al infierno esos espíritus recházalos no lo aceptes esa no es tu promesa esa no es tu promesa para esos espíritus Armagedón viene ¿entiendes? Armagedón ¿para qué gente? ve piénsalo para los que rechazaron una predicación como la que ellos recibieron ¿entiendes? ¿qué ministerio? un ministerio que la bestia no puede hacer nada dice todo lo que quieren hacerlo a ellos se da vuelta contra ellos son invencibles yo les estoy enviando no cualquier ministerio a esos que van a ser libres de Armagedón a esos que no van a recibir el juicio de Dios yo les envío un ministerio invencible de poder un ministerio predestinado por Dios ¿entiendes? con la verdad de Dios y no les están guiando a una vida de iglesia no les están guiando a un adormecimiento o al sentir les están llamando al sello de Dios un ministerio que suelte el cuervo y la paloma ¿por qué? Dios soltó ¿usted entiende? Dios soltó Apocalipsis 9 el invierno y luego el cielo descendió ¿qué es? ¿entiende? un ministerio que no le tiene miedo que el diablo venga que le abra las puertas ¿entiende? capta esas cosas entra busca los tuyos ¿entiende? sacude a la gente porque así era Dios diablo ¿qué? ¿no vas a examinar a Job? es que tú lo tienes todo cercado pues ahí te abro la puerta entra porque yo sé quién es Job Dios sabe quién eres tú Dios soltando espíritus para seducirte para decirte toda cosa toda opción para ver cuál es tu decisión para ver qué valen son tus acciones cuando tú mensajees a la gente que solo sigue la iglesia y no la palabra ¿entiende? eso es peligroso eso eso ¿qué iba a venir para ellos? el profeta ni siquiera en la gran tribulación no será la predicación más grande todavía ¿qué harán ellos? el banquialista y todos se moverán después del rapto y convertirán a millones y a millones porque les trabajarán a sentimiento le dirán ves Dios voy a castigarnos otra vez ahora arrepienta se rinda su vida a Cristo y dice las denominaciones serán una cosecha mundial ¿me entiende? y nadie sabrá que ocurrió el rapto por los miles de muertos dirán ¿qué? 600 o mil que se han ido ¿qué es? nada nadie se dará cuenta ¿entiende? será tan paradójico hermano ¿entiende? no podrán creerlo si lo ven a la jovencita lo van a ver igual jovencita van a decir que nada y ella va a decir tengo un cuerpo transformado ah se van a reír ¿entiende? de pronto al hermano ya que es adulto ¿entiende? de pronto lo ven joven y ves si yo soy fulano de tal oye ¿dónde has estado? ¿qué? ¿eres familia de él? ¿o te pareces a él? ¿no? ¿pero tú crees que le van a creer que ha rejuvenecido? nadie le va a creer eso no existe ese tipo de fe no hay ¿entiende? esas son las cosas que sucederán ve entonces nosotros tenemos que mirar mira Armagedón la escena que va a tomar lugar ¿quiénes irán a Armagedón? no es que Dios no les dé una opción igual hoy no es que Dios no está dando opción ¿entiende? por eso leímos Apocalipsis 16 dice busca reunirlos en ese lugar que se llama Armagedón ¿pero qué dice en la antesala? dice bienaventurado el que vela y guarda sus ropas porque yo vengo pronto porque el diablo buscará contaminar tu vestimenta contaminar tu ropa ¿te entiende? este es el día donde no solo tú luches por estar en la iglesia esa es una unción una unción de solo permanecer en la iglesia y con la esperanza que algún día yo cambiaré es una unción del infierno el otro es una decisión voy a sacar fuera de mi tierra voy a voy a traer un Armagedón ¿de qué manera? ¿entiende? ¿de qué manera? ¿saben qué hermanos? a mí me gusta ser flojo ¿entiende? pero según la palabra uno tiene que ser un esforzado ¿entiende? nunca entonces entonces empiezas a hablarlo ¿ve? ¿cómo es que Pablo? ¿cómo es que todos fueron esforzados? ¿entiende? ¿no fueron? Pablo mismo enseñó ¿ve? no flojearás y el proverbista dice que si flojean el día de trabajo su fuerza se reduce ¿entiende? y yo he sido así pero si ustedes de ahora en adelante me ven así ¿entiende? entonces sabrán que soy un mentiroso un hipócrita que no estoy dispuesto a cambiar mi vida ¿qué es? él está soltando un ataque directo a los espíritus que sabe que lo dominan porque ese no eres tú esos son habitantes que no estarán en el milenio pero que están en tu tierra ¿sabes qué hermano? mira la Biblia no estarás siendo chismoso ¿sabes qué? yo he sido el número uno tal vez tú no me has conocido pero dentro de mí no me podía detener la lengua ¿entiende? pero hoy estoy dispuesto a vivir esta escritura y si tú no me ves vivirlo ser el primero en coger las piedras ¿entiende? no me consientas porque en ese día dijo Dios yo permitiré espíritus que vengan falsos profetas para ver cuál será tu actitud para que te digan hoy sirvamos a dioses ajenos ¿quién te dirá? dijo tu hermano vendrá a decirte eso ¿entiendes? mira yo hermano ¿sabes qué hombre era? tenía mi estado de ánimo siempre era melancólico deprimido me gustaba la soledad no me gustaba hablar con nadie pero eso no dice la palabra y es que yo he decidido hoy he decidido hoy vencer y si yo no lo hago ayúdame ¿entiende? ¿acaso no hacía el profeta eso? ¿el profeta acaso no decía? hermano dice pruébame una sola escritura que estoy mal si usted me prueba por la Biblia pondré dijo en mi pecho y en mi espalda soy un falso profeta y caminaré por toda la ciudad con ese letrero si usted me prueba que yo estoy haciendo algo errado en la palabra ¿por qué? él está atacando a esos espíritus las está exponiendo no lo está encubriendo no lo está escondiendo ¿a cuántos escondes dentro de tu casa? dentro de tu casa ¿entiende? tú dices yo no hago eso pero ahí tienes a los que lo esconden ¿entiende? pero ya la gente dice ¿sabe qué? ahora se acabó ¡fuera! ¿entiende? ahorita los vecinos dicen ¿qué? sí, sí esos han estado aquí en mi casa escondidas todo este tiempo pero ya me cansé estoy harto quiero un cambio porque quiero que él me visite quiero que él venga a mi casa y mientras estos estén aquí él no vendrá por lo tanto va a sacarlo fuera de mi vida aleluya ¿qué es? el que opere en luz viene a la luz porque él quiere mostrar que no tiene nada que esconder porque a la hora de Armagedón ¿quién se va a esconder de esas bombas? ¿entiendes? y ahora tú escoges aquí o destruyes tú decides hacer un Armagedón en tu vida o pasas al Armagedón de Dios entonces Dios mandó la palabra la palabra que está aquí escrita esa es la palabra que va a ejecutar Armagedón pero esta palabra que está escrita tú la puedes tomar ¿entiende? y puedes bombardear las cosas cerradas ¿por qué? ¿sabes por qué? porque exactamente tú te conoces mira Corintios creo que era Primera de Corintios capítulo 2 verso 11 ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿quién? sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios este es un día hermano donde el entendimiento tiene que venir a ti no esperes que Dios te cambie porque en este día eres llamado tú a manifestar todo lo que Cristo es este es el día donde tú eres llamado a manifestar las obras de Cristo ¿y cuáles son las obras de Cristo? delante de nosotros entonces él viene y dice ¿sabes qué? haz esto ¿entiende? y cuando tú no lo haces trae para acá yo te voy a enseñar a hacerlo la diferencia que tú vas a ir allá ¿entiende? por eso él dice haz esto no lo haces yo lo voy a hacer pero tú quieras ser excluido cuando tú lees la Biblia es para saber lo que Dios dice que va a hacer y cuando tú sabes lo que Dios va a hacer automáticamente sabes lo que tú tienes que hacer por la palabra ¿entiende? es glorioso Dios nos da el privilegio y nos da la oportunidad y nos da la opción ¿entiende? es ahí donde Dios tiene que soltar y es justo soltar todos los espíritus soltar toda propuesta toda opción ven tienen que venir ah señor líbrame que no me venga tentaciones que no me venga ¿cómo vas a mostrar? ¿te das cuenta? Dios dice señor yo quiero establecer el milenio ahí está Cristo ¿entiendes? pero yo no sé qué hacer con cada país no sé qué hacer con Perú no sé qué hacer con Ecuador no sé qué hacer con Argentina Estados Unidos está medio molesto no sé qué hacer y dice ¿se han molestado? y yo también me he molestado llega a irado y yo me he herado ¿entiendes? y luego la gente está igualito señor yo quiero pero dentro de mí hay cosas todavía que les molesta la palabra pues yo también me voy a molestar contra ustedes ¿entiendes? y no te voy a a los espíritus cerrados no les voy a complacer les voy a traer lo que les molesta ¿entiendes? cáptate de cosas pero el diablo bombardea y mucha gente la acepta ¿entiendes? con espíritus de iglesia ellos no aceptaron eso por eso dicen no se contaminaron con mujeres ¿entiendes? no se contaminaron con mujeres ¿por qué? este es el día donde todo lo que se manifiesta en Cristo se manifiesta en la novia ¿con qué objetivo? para que él tenga la preeminencia él tenga la jefatura que él sea la cabeza pero hay espíritus ¿ve? que te propondrán ¿entiendes? que la jefatura no la tenga Cristo no la tenga la palabra ¿de qué manera? dentro de ti ¿quién es el jefe? si el jefe eres tú es una mujer pero si el jefe dentro de ti es la palabra entonces es el varón si todavía tú haces como te parece y como quieres es mujer es mujer el creyente ¿no somos llamados a ser la mujer? Cristo es el varón entonces no se contaminaron con mujer no se contaminaron con sus propios deseos con su propio sentir no hicieron lo que querían no se dejaron dominar de su propio sentir lucharon y vencieron hasta que ya perdieron toda contaminación de mujer se contaminaron con mujeres esos son espíritus de iglesia espíritus religiosos pero todavía tú tienes el control pero es diferente si profeta alguien que es redimido empieza a buscar por la palabra ¿cuál es? ¿cuál es la voluntad de su hacedor para él? busca ¿cuál es la cuál es el siguiente paso que la palabra declara? pero sin eso uno dice bueno siguiente paso voy a dar acá el otro acá sin importar que dice Dios ¿entiendes? entonces la otra cosa dice en su boca no había mentira entonces ¿qué había? ¿entiendes? ¿dónde estaba la verdad? ¿se da cuenta que no lo tenían en folletos en la Biblia? ¿se da cuenta dónde estaba la verdad? ¿pero se da cuenta que la mentira que estaba en su boca lo sacaron? dice ya no había mentira en su boca ¿se da cuenta a ver usted a qué condición llegaron? tú dices no yo si hablo la palabra ¿entiendes? ¿pero la crees? ¿crees lo que hablas? ¿la amas? ¿la manifiestas? ¿estás dispuesto que alguien te haga acordar tus sermones? ¿estás dispuesto ¿estás dispuesto que te hagan acordar lo que has hablado? por eso se graba vuélvete a escuchar para que sepas que tus propias palabras esas mismas palabras que están grabadas van a estar frente a ti en el juicio las mismas entonces ahí va a aparecer el diablo y decir mejor no digas nada ¿entiendes? mejor no hables bueno está bien solo que no habrá el requisito de la mentira sacada de la boca y la verdad en escena ¿entiendes? ve oye hermano ¿qué es? es una investigación por la palabra de que tome el lugar dentro de nosotros aquella vida que no estará en la tribulación entonces cuando nosotros vemos usted dentro tiene que tomar lugar ¿quién tiene que estar deleitándose? ¿entiendes? mira ellos están en cuerpo nuevo están viviendo en una unión con Dios en un compañerismo con Dios en la sexta dimensión en una armonía total pero los otros que rechazaron la palabra ¿cómo la están pasando en Armagedón? ¿entiendes? es lo mismo tú tienes que llegar a una decisión que el alma se goce disfrute viva su eternidad su compañerismo con Dios mientras tanto los deseos de la carne están están por la desintegrándose por la radiación atómica de la palabra tú tienes que decidir eso ¿por qué luchar? ¿por qué está luchando Dios? mira lo que lo que llegan a hacer esto mira que Dios les da a ellos mira a quien se lleva el premio y mira a quien se lleva el juicio ¿a quien premias tú? ¿a quien complaces? ¿por quien luchas? ¿entiendes? sabiduría entendimiento hoy de repente voy a voy a ponerme ¿entiendes? una camisa de 500 dólares ¿entiendes? para complacer esto ¿entiendes? pero mejor me pongo una de 10 dólares y 450 lo uso para ir de repente a visitar a mi hermano ¿entiendes? para alimentar mi alma o me compro unas memorias unos audios o un poco de de mensajes ¿entiendes? ¿qué es entendimiento? ¿cómo administrar todas tus cosas? ¿entiendes? mira donde estaba el EFD parecido no que la vestimenta que bien blanchadita bien almidonada y todo por el estilo porque pensaban de esta manera mira la gente allá afuera ¿por qué te vistes? ¿por qué te cortas el cabello? ¿por qué le dice a la gente denominacional? ah no es que yo me presento para el Señor bonita y hermosa esa es la hermosura que Dios busca pero es pensamientos quieren ser una iglesia pero con sus propios pensamientos tú dices no tenemos en ese nivel claro ¿ve? pero el profeta dijo no es el 80 el 90 el 99 es el 100 en el cual nosotros debemos decidir operar ¿entiendes? y es ahí donde no solamente se requiere ser alguien que simpatiza ¿entiendes? ser alguien que dice sí Señor es alguien que decida debo yo mostrar ¿entiendes? la realidad de la vida cristiana en mi vida porque si Dios te deja en la tierra tú eres el gran comercial el gran la gran propaganda de algunos de los reinos ¿entiendes? entonces ¿qué es? entonces ahí donde tú buscas enriquecer de aquello que la palabra llama que logró enriquecer los 144 mil logró enriquecer Moisés y Elías entonces describe el sello de Dios el nombre del Padre ¿entiendes? ¿qué es? ¿no hay mentira en su boca? ¿siguen al cordero por donde quiera que va? ¿no se contaminan? ¿son vírgenes en la palabra? ¿nada de su idea? ¿nada de sus pensamientos? entonces para ellos hay resurrección para ellos hay rapto para ellos hay milenio ¿y qué hay para los otros? pregunta ¿es injusto Dios? ¿qué harás tú con esos habitantes? Dios Dios te ha dado a ti la misma oportunidad porque los habitantes que hay en el mundo los dos tipos de líneas lo mismo Dios lo ha colocado dentro de ti dentro de ti hay uno que le gusta regular cristianismo pero muy adentro hay uno que le gusta el 100 o nada ¿a cuál de ellos complacerás? si tú has llamado a ser como Dios Dios va a administrar este mundo y la va a llevar de esta manera ¿ve? entonces ¿de qué manera la vas a llevar tú a tu propio mundo? ¿entiendes? cantos de cosas entonces cuando empiezas a ser habitante hermano mira mira el mundo del milenio cuando el majedón ya tomó lugar mira el mundo del milenio el diablo se pasea y no puede hacer nada por donde vayas por el milenio el diablo da lástima ¿entiendes? cuando una iglesia logra aplicar ese tipo de juicio a las cosas cerradas por su propia voluntad porque el predicador la puede soltar y si tú no lo aceptas la predicación de todos modos te envuelve en ese juicio pero para allá pero cuando tú la tomas y la aplicas hoy hoy es tu medicina hoy es medicina más adelante es tu sentencia ¿entiendes? hoy es medicina por eso tiene que venir el entendimiento para saber oh que Dios lo haga todo no Dios muestra en la palabra lo que Él hará porque este es el día donde la novia tiene que ser lo que Cristo es entonces este es el día donde te empiezas a vigilar ¿entiendes? donde tú empiezas a mirar de repente ves este hermanito está desanimado este hermanito está desanimada tú vas hermano ¿entiendes? y vas a decir pero tú que me dices cierto por eso mismo vengo vengo a decirte esto y esto y luego te pido a ti que anotes la fecha de que te hablé y luego me vigiles a mí porque esta es la receta y yo te vengo a decir que esto debemos hacer si te conviene tomarlo pero antes que la tomes tú déjame tomarlo a mí primero y luego cuando tú ves el resultado en mí la tomas con seguridad tú sabrás que funciona ¿entiendes? pero como eran los fariseos ponían carga pesada sobre otros haz esto toma esto toma esto pero ellos ni con un dedo querían mover ese peso ese tipo de espíritu viene para decir la palabra mira la palabra dice esto y los sellos y esto y esto terminas de hablar ahora sí ni me digan lo que yo dije fariseos modernos del siglo XXI ¿entiendes? pero viene un pueblo como Cristo diferente dijo te queremos apedrear ¿por cuál obra me apedrean? ¿podrían decirme? es que te haces como Dios ¿qué? la novia no ha sido llamada para ser todo lo que Dios es en este día y cuando Cristo y cuando Cristo le decía te haces como Dios ¿no era ese su plan? que todo lo que Dios era era Él y ahora van a decir oye te haces como Dios que te cree santo te cree perfecto claro si es por eso ese es el plan de Dios adelante ¿te das cuenta? entonces miremos ve lo que es ese armagedón ¿entiendes? ve un juicio total aniquilación total sacando fuera de escena completamente todo habitante de la tierra eso es lo que Dios hará pero ¿de qué nos sirve eso? si sabemos lo que si Dios hará Dios hará eso pero la cosa gloriosa es que eso Dios lo habla para que tú sepas que hacer con tu vida con tu vida ¿entiendes? no, no Dios Señor hazlo no lo que podemos pedir como Salomón dame sabiduría para saber cómo traer esas ojivas nucleares ¿entiendes? para hacerlos explotar pero dice hay poquito poquito a poquito poquito a poquito por todo lado hermano nosotros somos llamados a reproducir lo que Dios es sus acciones nuestras acciones sus actitudes nuestras actitudes tú dices mira Cristo dijo ve ¿entiendes? esas cosas Pablo se paró y dijo imíteme a mí como yo a Cristo ¿te das cuenta? ¿qué te crees? Pablo dijo dijo si un ángel dejé del cielo predicara diferente sea anatema ¿entiendes? ahora que se cree Pablo ¿entiendes? pero es el nivel de repente viene hermano pero es difícil mira imítame a mí si quieres sigue mis huellas tú sigue mis huellas nada más para que veas que no es difícil ¿entiendes? pero ¿sabes qué? venimos a Dios hablo todo yo solamente espíritus cerrados ¿entiendes? espíritus de iglesia ¿cuál es la predicación de los líderes cerrados? ¿tienes problemas? ven que Dios te ayude tu economía está mal ven que Dios la mejore ¿tienes salud? ven que Dios te sane ¿cuál es la predicación? hacerle creer al pueblo que este es el día donde Dios ven que Dios lo haga todo no este es el día ven que Dios te instruye a lo que debes hacer ¿tienes problemas? ven que Dios te instruye a como tú a solucionar tus problemas porque tú eres llamado a ser como Cristo el hombre que tiene en Dios sus fuerzas cuando pasa por valles de sombras de muerte ellos y son instruidos para transformarlo en fuentes de aguas ¿entiendes? parece tan bonita ¿sí? parece razonable ven que Dios te ayude y te solucione todo pero eso no es el programa ven que Dios te revele los sellos ven que Dios te revele los truenos para tú manifestar todo lo que él es todo lo que él es ¿ese es el plan de él? lee el mensaje de Cristo revelado Cristo el misterio de Dios revelado ese es el plan de Dios por eso ven todo lo que Dios es en Cristo y luego dijo Pablo ¿qué es lo que sigue? Cristo en vosotros la esperanza de gloria esa es la siguiente cosa y te das cuenta la primera edad era eso ¿dónde está su resultado? murieron Esmirna, Pérgamo las siete edades de la iglesia la bodicea pero esa escritura no quedará sin cumplimiento ¿entiendes? entonces ve mire mira Armagedón mira las cosas que van a suceder allá ve una aniquilación total total lee Malaquías Malaquías 4 ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? todos los soberbios recuerda que los lleva que les lleva a Armagedón soberbia ¿entiendes? vio a Oliva a Ola y su soberbia fue más grande que a Ola ¿entiendes? es lo que vimos ayer Ezequiel 23 entonces dice ve ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? todos los soberbios y todos los que hacen hacen no solo piensan pero lo hacen hacen maldad serán estopa paja aquel día que vendrá los abrazará aunque ellos no quieran aunque ellos no quieran abrazarlo ese día les va a abrazar a ellos no quieren ¿entiendes? ellos no quieren no hay problema ese día los va a abrazar a ellos ¿te das cuenta? pero hoy nosotros podemos abrazar ese día es diferente sobre quien cayere lo desmenuzará pero el que cayere sobre esa roca será quebrantado ¿entiendes? entonces dice quiere venir los abrazará a todos mostrando que no será el deseo de la gente pero Dios pero ese día vendrá y te envolverá en eso ha dicho que va a los ejércitos y dice y no les dejará ni raíz ni rama ¿quieres ver eso y ha llevado a cabo en tu vida? porque tú te conoces sabes sabes tu carácter sabes tus costumbres sabes todo eso ¿estás dispuesto a pelear contra eso? no que otro venga tú pelear contra eso ese es el entendimiento que debemos recibir no repetir tanta 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 repetición vana ¿entiendes? ah hermano debemos morir debemos nacer de nuevo debemos esto debemos lo otro y tanta predicación ¿entiendes? pero decisiones hechos ¿entiendes? entonces dice pero a vosotros los que teméis mi nombre ¿se da cuenta dos clases de gente? las dos clases de gente ve los que temen el nombre nacerá el sol de justicia la palabra el mensaje ve dice y en sus salas traerá salvación las salas del águila ¿qué cuáles son esas salas? poder resurrectivo y poder de rapto ¿entiendes? y saldréis saltaréis como becerros de la manada con cántico nuevo ¿no? uff felices pero a los otros ni raíz ni rama hoy haréis a los malos ese es el milenio los cuales serán cenizas abajo de la planta de nuestros pies pero el profético tu milenio tiene que empezar aquí aquí tienes que estar oyendo a esos deseos malos pensamientos malos codicias malas carácter manera de ser que desafío que desafío hermano yo quisiera servir a Dios adelante tienes el mundo tuyo prueba en tu mundo que quieres tómate la receta de la palabra y luego anda muéstrale al otro mira me tomé la receta funciona Eva se tomó la receta errada y se fue tan estimulada a convencer que también funciona ¿entiendes? la misma regla ve no le dejarán ni raíz ni rama esas son las cosas que están tomando lugar ahora ese tiene que llegar a ser nuestro deseo ve porque nosotros si sabemos ¿sabes qué? es más Dios permitió que tengas el mal carácter que debes tener todos esos espíritus vinieron a ti ve que nos guste el chisme que nos guste el resentimiento la crítica entiende el orgullo todo eso viene por resultado de la soberbia pero ¿qué es? dejarás que esos espíritus se pasen delante de ti Dios permite eso en ti para ver ¿qué haces? te quedarás como todos medio triste sufriendo como veían a este príncipe con Cosme ¿entiendes? o serás como fines ¿entiendes? ahora ese es tu mundo y tú eres el interesado y tienes la opción para ir al milenio es tu opción es individual es tu secreto date cuenta Dios Dios y su mundo ¿a quién le pide permiso Dios? él va a traer al majedón es todo él va a mandar a Moisés y Elías es todo la gente dice no queremos que venga a Moisés y Elías no hay problema yo lo mando no nos gusta no hay problema a alguien le gusta queremos que se vaya no se irá hasta que yo decida ¿entiendes? y cuando Dios decidió ahora si vamos al pince ahora vamos a disfrutar bueno es lo que piensan ¿ve? unos cuantos días después las bombas atómicas ahora ese programa ya es lo mismo aquí cuando viene la palabra y lees el mensaje no ¿tees cuenta? el profeta dijo el diablo los hace tan débiles que en una predicacióncito un poco que los presionan no ese es demasiado exigente hermano es un armagedón que viene en camino esta no es la hora de donde Dios quiere piensalo cuando fue en los días de Noé todo era parcial destruyó a los pecadores pero ahí pasó Cam siempre infiltrado murió Cristo derramó su sangre para santificar cayó sobre la tierra pero los pecadores siguen el mundo sigue pero esta vez ya no quedará nada en este mundo mostrando la clase de vida cristiana que Dios quiere en este día ¿entiendes? mostrando la clase de vida cristiana que Dios quiere en este día entonces pregunta para llevar a cabo armagedón ¿se necesita cualquier tipo de poder? ¿podrás solamente con fusiles a la forma de pelear la primera guerra mundial podrás lograr llevar a cabo un armagedón? ¿te das cuenta que se necesiten escenas científicos? ¿para traer escenas poderes de destrucción masiva? por eso hermano con una predicacióncita pentecostal ¿tú crees que traerás una destrucción de los poderes cerrados de tu vida? ¿quieres saber que se necesita? ¿te necesitas científicos escriturales para examinar esas químicas de la palabra? para traer a escena un superpoder para que te traiga un panorama claro nítido para saber que hacer para que ha sido llamado y que tú tienes una labor no algún día ahora y si ahora no empiezas de repente más adelante más tarde quieres empezar y ya no te alcanza el tiempo ¿por qué? porque el diablo trabajó en ti ¿cuántos años? desde niño desde niño hermano ¿ve? ahí está el niño ¿entiendes? desde pequeñito mamá le dice come termina tu comida toma una cucharada y ya no quiero tome no quiere ya la mamá sede está bien ¿entiendes? y el niño ya empieza a aprender lecciones empieza a decir o sea que si yo me pongo rebelde y no acepto no me pueden obligar ¿entiendes? y más grandecito llega quiero esto no, no te vamos a comprar y por ahí se enoja se revuelca por ahí y llora ya, ya, ya estás bien ya, está bien cállate ya te vamos a comprar entonces el niño empieza a ser educado el diablo lo educa a ese niño con la colaboración de mamá y de papá para enseñarle si tú te pones rebelde y caprichoso se va a hacer lo que tú dices ¿entiendes? luego va a la escuela el profesor le dice hazme ese trabajo él dice hizo una partecita otra parte no ya no importa te vas a sacar aunque sea once pero en la próxima hazlo ¿eh? ¿entiendes? ya te voy a ayudar con medio punto pero hazlo bien ¿eh? y toda la vida entonces colaboraron todos para hacer de él alguien que él cree que puede ser obediente hasta cierta parte nada más cuando viene a la iglesia con ese tipo de instrucción de años lo dice en la palabra ya dice pero aplica la misma regla que yo la he aplicado toda su vida obedecer la palabra solo hasta cierto punto porque mamá me toleró papá me toleró el profesor en la escuela el profesor en el colegio el profesor en la universidad me permitieron nadie ¿pero qué pasaría si exigieran? para pasarte de año en la escuela todas tus notas tienen que ser veinte con un diecinueve repites de año ¿habría mediocres en el mundo? ¿me entiende? ¿qué clase de mundo tendrías? ¿pero cuál es el sistema? sistema del diablo ¿entiende? bueno la máxima es veinte pero puedes sacar diecinueve dieciocho hasta once hasta diez y medio y aún si sacan más no hay problema te damos opción de recuperación de nivelación de cursos y la gente dice qué lindo mundo pero no entiende que es un programa para instruir y traer a escena gente que piensan que pueden vivir una vida a medias mediocres haciendo las cosas de una manera mediocre vienen al mensaje las palabras y dicen esto sí amén pero a la hora de llevarlo a cabo el diez por ciento el cinco por ciento si me jala de año Dios me da recuperación al final si aquí no lo logro ve bueno se inventaron dijeron el purgatorio me da unas pruebas de recuperación y luego con el tiempo ya pasó allá se inventaron cosas porque piensan que Dios va a actuar como los demás se equivocan por eso dijo Dios tiene que criarnos de nuevo tú tienes que decidir olvidarte tus viejas costumbres olvidarte tus viejos pensamientos tienes que entender la crianza de Dios es diferente en Él Él quiere un mundo perfecto y una familia perfecta porque Él es un Dios perfecto y Él cuando vino a la tierra dijo sé perfectos tú dices no lo soy pero serlo lucha por eso pelea por eso busca eso y el que busca haya ¿por qué no lo hayan? no lo buscan pero la palabra tiene que venir a mostrarnos esas cosas entonces ¿qué es? tenemos que decidir porque ahí viene el diablo muchos muchos hemos oye yo si cambié bastante ¿no? ahí viene el antiguo maestro y dice ve piénsalo es como que había sacado un doce ya ya pasaste el año aquí aquí es lo máximo o nada entiendes sacar un doce un diez un quince esas eran las edades por eso que a ellos no se les dio todo un poco un poco pero aquí es el ciento por uno el treinta era Lutero el sesenta era Wesley pero el ciento por uno es este día y así es que cuando tú vas al colegio si eres un estudiante estás en el colegio tú tienes que entender bueno acá tengo opción de sacarme un quince pero si esto fuera las clases del señor es veinte o nada pero como este profesor no tiene a Cristo me va a tolerar diez me va a tolerar once y medio ¿entiendes? pero te dice esto es costumbre no tengo que adoptarlo yo no quiero estos costumbres quiero porque estos son malos costumbres que voy a querer aplicarlo en mi vida cristiana ¿entiendes? cuando tú empiezas a vivir una vida cristiana correcta ¿qué pasaría si ese si ese hijo de Dios nacido de nuevo criado de nuevo ahora va al colegio ¿entiendes? de pronto y si queremos premiarte porque sacaste son diecisiete regalen su premio a otro una premio a un perdedor ¿qué te pasa para decir si los demás han sacado cinco y tú te has sacado la mejor nota qué mejor nota ni nada premio cuando saco veinte si no no me den nada es el nuevo entendimiento ¿entiendes? ¿pero qué es? es el concepto que la gente va y dice señores pero ya también también no fui perfecto pero si yo fui los domingos a la iglesia hasta los sábados y a veces hasta los tres los miércoles y también participé en alguna compañería y además claro no fui tan pero pero si hice muchas cosas ¿entiendes? es igual la gente dice pero profesor yo respondí siquiera una pregunta ¿ve? ya pues ayúdenme a aumente un punto ¿entiendes? y si el profesor no lo aumenta se va a hablar con papá y mamá dice no te preocupes hijo vamos a llevarle un pequeño dinero al profesor todo eso es el plan de Satanás para llenarnos de malas costumbres de mala forma de ser entonces cuando vienes acá y te hablan de perfección rápido el maestro antiguo te dice sí o no que eso no se puede entonces claro desde niño no podía y ahora me quieren decir que puedo ¿entiendes? pero eso es lo que Dios vino a Abraham Abraham lo sacó y empezó a caminar como quería y todavía esperaba que yo le dé hijo de esa manera dijo no te voy a dar nada y Abraham señor 10 años no ya Dios tiene que convencerse y yo no le dio nada Abraham empezó a entrar en preocupación ¿entiendes? 24 años ¿qué pasa? no, no, no algo está mal señor dime que está mal ya muy bien dijo lo problema es que tú no quieres andar delante de mí de una manera perfecta tienes 17 ahora si tú andas delante de mí y eres perfecto ¿estás dispuesto a eso? amén señor ay ya no hay problema la circuncisión ¿entiendes? el nombre nuevo y el próximo año tendrás el hijo todo dependía del entendimiento de la manera en la que Dios opera para cumplir sus promesas ¿entiendes? ¿qué es? mira la gente mira los profesores ¿entiendes? ya llegan su título listo se acabó no importa cómo los sacaron se aprendieron o no ahora son profesionales ya quieren enseñar y ser maestros viene el gobierno y dice les vamos a evaluar a los profesores paro ¿cómo es posible? no quieren ser evaluados pero pero si fueran realmente profesores dirían claro adelante examínenos pruébenos denos una oportunidad de probar que merecemos nuestro sueldo pero en vez de eso ¿qué hacen? paro no queremos evaluación tú dices mira cómo son allá igualitos son aquí señor no me mandes pruebas no me mandes pruebas señor señor líbrame del diablo señor pero el verdadero creyente señor suéltalo para ver si soy verdadero creyente para ver si realmente hay fe en mí tenemos que saber ese tipo de gente la cual hoy vive esa mediocridad y todo por el estilo ¿entiendes? ve tanta debilidad ¿entiendes? que ya se han rendido incluso han incluido programas sexuales en la educación porque se han dejado de rotar de todo eso ¿qué va a hacer Dios con ellos? ¿entiendes? igual quiere demostrar el diablo que igual se va a mover la vida aquí en el cristianismo ¿entiendes? deja que la palabra siga carne ¿entiendes? no, no, no ¿a quién es así? porque aquí vas a mostrar aquí ve ¿entiendes? los 144.000 le están mostrando aquí lo que serán allá porque en el otro mundo ¿a quién sigues? ¿quién es el líder del otro mundo de la vida eterna? el cordero en la palabra Cristo pero ¿cómo allá irá si aquí no te gusta? ¿se hablará mentiras en el mundo de la verdad? no hay entonces aquí tenemos que lograr mostrar que nos gusta la verdad ¿a qué? ¿a qué? porque dijo una pizca de las cosas del mundo que te gusten el amor de Dios no está en ti ¿entiendes? es ahí donde nos conviene mirar en la palabra todas las cosas que Dios no le agrada para buscar hacer su voluntad para eso reunirnos para eso motivarnos tú empiezas a decir mire este hermano no avanza claro porque yo no estoy avanzando lo suficiente para ayudarlo pero señor yo quiero avanzar para no solamente ser egoísta y pensar en mí porque ese ejército de langostas cada uno por su propio camino no les importa a los demás pero el verdadero cristiano va a avanzar tanto para poder ayudar a mi hermano ¿entiendes? pero ¿de qué vale ser gente que solamente quiere aprender y hablar y hablar y no está dispuesto a exponerse a que lo que habla lo juzgue pero eso hermano debemos usted debe vigilar usted recuerde tus hermanos tienen la opción vuélvalo a escuchar y si usted ve diferente o de repente más adelante ve que el objetivo de la predicación son otras cosas se fueron hacia el mundo usted tiene que venir y reclamar ¿entiendes? ¿sabe qué hermano? permítame ponerle este cartón de falso profeta porque usted empezó a decir que el objetivo que Dios buscó en la iglesia ahora viene a decir que no importa hermanos ¿entiendes? de todos modos Dios nos ama al fin y al cabo Dios nos ama a todos Dios es amor y es que sea que tengamos la verdadera palabra en la boca sea que sigamos el cordero sea que no importa ¿entiendes? así nos dice la palabra entonces es el tipo de fe es el tipo de fe que tome que tome lugar en nuestro corazón el que nos hará actuar si es una fe pervertida y el resultado en nosotros como cristianos será eso entonces nosotros el diablo tiene muchas ventajas nos instruyó desde niños con la complicidad de muchos la sociedad y todo por el estilo ¿entiendes? pero Dios tiene la ventaja el poder de su palabra la cosa es decidamos aquí a ser protagonista protagonista pero viene y dice es que yo así soy claro así se te formó el carácter a través de la crianza de los padres que te tuviste a través de la escuela la forma de ser incluso a través del tiempo en que naciste porque si influye el tiempo en que naciste entonces dice ah no es que yo soy leo pues con razón tengo que ser lleno de ira y de cólera pues claro se influye pero si no cuadra con la palabra ninguna influencia es más poderosa que la influencia de la palabra ¿entiendes? no es que yo soy este signo y la gente de este signo son melancólicos tristes ellos nunca son animados pero si eso no es conforme a la palabra fuera con esas influencias ¿entiendes? porque se influye si tú naces aquí hablas español influye pero si naces en Estados Unidos vas a hablar inglés se influye el lugar donde naces ¿entiendes? las cosas que están a tu alrededor pero si llega un momento y dices no pues necesito urgente aprender inglés ¿entiendes? y si tú sabes que es indispensable pues haces todo lo que se requiere ve ¿entiendes? en medio año y menos ya estás hablando inglés si quieres si realmente lo buscas ve si fuera eso indispensable ahora ¿te das cuenta que puedes ir más allá de lo que ya eres de lo que el mundo hizo de ti? puedes superarte puedes adquirir más cosas es lo mismo es lo mismo por eso venimos a la palabra no solo para decir ah somos cristianos y hemos hecho una confesión de fe y listo no la palabra va a mostrarnos ve cuál es su plan y luego va a darnos a cada uno la posibilidad de operar en su plan dije que para eso nosotros miramos la palabra no solo para ser religiosos piénselo usted invierte usted cada uno ha hecho su gasto aquí ¿entiendes? estas cosas vienen a escena porque Dios colocó en su corazón hacer gastos pero usted tiene que decir señor yo no he gastado para algo donde el diablo pueda hacer lo que quiere al menos por el esfuerzo que he hecho yo voy a buscar si yo lo hice que sea para la palabra pues que sea para la palabra voy a guardar eso voy a vigilar eso soldados vigilando esas cosas dámonos de pie ¿entiendes? ¿qué tiempo hermano? ve es un tiempo glorioso ¿entiendes? mirar estas verdades mirar Armagedón ve ese tema cómo es que tomará lugar mire el resultado después de eso ¿entiendes? pero es para qué para mostrarnos Dios dice yo voy a hacer eso y si señor que bonito mira y la gente habla mira lo que Dios va a hacer viene Armagedón y Rusia va a hacer esto y el Vaticano va a hacer Estados Unidos y los misiles claro es lo que Dios va a hacer pero si tú eres tú te has llamado a hacer lo mismo que Él va a hacer lo mismo ¿entiendes? tú dices tú dices mira Cristo Cristo iba a reflejar lo mismo que Moisés lo mismo que todos pero no era repetir repetir el programa de ellos porque Cristo si hubiese tenido que repetir lo de Moisés ¿entiendes? él tuviese que haber llevado al pueblo hacia el Mar Rojo y cruzar o cruzar otro mar el Mediterráneo tal vez hubiese repetido lo de Noé porque él era él era el verdadero Noé él era el verdadero Moisés ¿entiendes? hubiese llevado tal vez vamos a hacer un arca ahí en la montaña ¿entiendes? no él iba a repetir el carácter la actitud de ellos pero para el en el programa de ese día lo mismo hoy todo lo que Cristo es pero no vamos a ir a Galilea no vamos a ir allá a Nazaret no vamos a ir a Belén no vamos a ir a Jericó no vamos a ir a Betania ¿entiendes? a caminar todo lo que Cristo es ahora nosotros tenemos que ir a Betania tenemos que ir a Galilea porque todo lo que Cristo es somos nosotros es el programa de él para este día es la palabra de él para este día entonces el programa de él para este día ¿cuál es? Armagedón el final de esto pero antes de Armagedón tiene Moisés y Elías tiene 144.000 ¿entiendes? para revelarnos que hay gente ir a Armagedón y que hay gente no irá entonces nosotros miramos dentro de nosotros como es que el alma tiene que estar tanto disfrutando como los 144.000 disfrutando y los demás en Armagedón pagando el resultado de su rebelión el resultado de su falta de respeto a la palabra de la hora lo mismo la carne tiene que pagar las consecuencias de su desobediencia va a sufrir va a quejarse va a aclamar ¿cómo crees que va a estar esa gente que en las cuencas de los ojos se le caen? el poder radioactivo van a estar gritando y desesperados ¿entiendes? así tiene que estar la gente grita y desesperada lo lamento por ti pero es la hora del alma es la hora de ese gen palabra ¿entiendes? ahí va a estar en escena ese rico y Lázaro ¿entiendes? ahí va a estar reclamando Lázaro pero ya pues el rico va a estar diciendo ¿entiendes? pero ya quiero un poco de calma no, ya tuviste tu tiempo ¿entiendes? ahí van a estar no, si ya tuviste ¿cuántos años has tenido allá afuera en el mundo? ¿entiendes? ¿y cuánto tiempo te ha dominado estas cosas? ya tuviste tu tiempo hijo ya no hay tiempo para ti ahora le toca aquí al que has oprimido al que la has deshonrado al que no lo ayudaste no era la carne en el tormento del alma no dijo Pablo ese miserable hombre viejo que empieza a impedir que yo haga lo que yo quiero hacer no ha sido la carne el que ha luchado para impedir que tú seas un cristiano como debe ser no ha sido la carne el enemigo de tu alma no ha sido el hombre viejo entonces si eres un real Abraham tú vas a decir ya tuviste tu tiempo ahora paga las consecuencias ahora la palabra llega a ser un tormento Moisés y Elías llega a ser un tormento para ellos y tiene que ser así y tiene que ser así entonces vas a encontrar a la gente que está dominada bajo estas cosas uy para ellos es un tormento ¿entiendes? pero el verdadero creyente va a decir si señor cierto por eso estoy en la palabra para que tu palabra me dé entendimiento de libertad tantas cosas hermano que Dios pueda revelar a cada corazón y cada corazón pueda ser uno que lo invite a Dios como los caminantes dice Maús quédate con nosotros Dios los bendiga a todos y bendiga a todos nuestros hermanos de internet en Argentina en cada lugar y trabajemos con la palabra no solo ser oídores pero dijo mi madre mis hermanos mis hermanas son aquellos que oyen la palabra toman la palabra y van a operar con la palabra la hacen es un hombre prudente ninguna ningún Jesús profetizó hermano porque la gente a veces no toma advertencia pero Jesús dijo el que oye la palabra y la hace es como alguien que edifica su casa sobre una roca porque van a venir vientos, tempestades pero si tu oyes la palabra después va a venir el diablo a probar esa palabra que has oído y si esta sobre la arena dijo que va a ser grande la ruina entonces tu encuentras la gente derrotada y todo por el estilo porque no decidieron operar en la palabra pero esta es la hora donde tu llénate del armamento divino vístete de la armadura real de Dios aleluya gracias Señor por este momento que nos das alrededor de tu palabra Señor tantos Señor tantas acciones juntas para que se lleve a cabo estas cosas esta reunión y luego tu haciéndote presente envolviéndonos en la atmósfera de la revelación Señor para mirar estas verdades Señor que estoy seguro en el postre en los días venideros seguirá haciéndose claro a cada corazón seguirá traiendo luz y entendimiento y libertando sus almas de cada creyente pleno entendimiento Señor para saber que debemos operar para saber que nos has traído para elaborar Señor en este día porque tu profetizar es una ayuda idónea alguien que está ayudando al reino de Dios tú hiciste tu parte has trabajado nos has traído el mensaje el mensajero tu palabra has permitido que la Biblia llegue hasta aquí cuando estos dos mil años Roma buscó destruirlos Señor pero tú has hecho tu parte ahora Señor revelanos nuestra parte para operar en ello Padre en el nombre de Jesús decimos gracias por todo ello Señor obviando plenamente Padre en tu gracia en tu amor realmente estamos muy agradecidos Señor satisfechos Padre y que tu palabra no vuelva vacía que bendiga a cada hermano cada creyente Padre que el esfuerzo de cada uno que ha hecho todo este tiempo y aún lo hace no sea vano Señor sea grandemente recompensado Padre que cada uno despierte y no se deje robar del diablo las cosas gloriosas y las poderosas obras tuyas dispuestas a manifestarse en cada vida Señor Padre que el diablo no les pueda robar esa luz y ese entendimiento para que ellos puedan cada uno disfrutar Señor de sus beneficios en el nombre de Jesús te digo gracias Señor que tu palabra Señor pueda ir a cada lugar y cumplir Señor el propósito específico Señor en cada vida en cada corazón llego gracias por todo en el nombre de Jesús Señor Amén aplausos 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 Amén